¡Suscríbete al canal! El Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquila, es solo un cambio de nombre. Todo lo que te gusta, se queda acá. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Hola, hola, bienvenidos. Salam, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Pasamos, pasamos. Hoy vamos a festejar en vivo el cumpleaños número 40 de Amalia Granata. Vamos a estar aquí charlando con nosotros en un ratito. En un ratito también en vivo, Mika Biciconte, que hace mucho que no hablamos con ella. Va al bailando, ¿qué va a hacer de su vida este año? Va a hacer radio, nos va a contar dentro de un ratito. Llegó el nuevo Skip líquido para diluir, de 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Probá el nuevo Skip para diluir, la mejor tecnología de Skip en un formato más conveniente. Mirá. Nuevo Skip líquido para diluir. Es muy fácil de usar. Agregás agua, agregás Skip para diluir, mezclás y listo. Rinde 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Ahora la mejor tecnología de Skip en un formato más económico. No se peleen, chicas, no se peleen de entrada, guarden, guarden para después que en un ratito... ¡Moria, reina! ¿Qué? Tranquila, 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 tranquila. ¡Lan! En un ratito, en un ratito. Vamos a contar algo que se van a sorprender. Pero antes, querés tomar un gramo de vitamina C todos los días, acordate de no doblar de vitamina C, un gramo en sobrecitos. Se disuelve en agua fría, es fácil de llevar y no se humedece. No contiene sodio, a diferencia de comprimidos efervescentes. La vitamina C es un micronutriente que ayuda a fortalecer el sistema inmune. Un vaso de no doblar de vitamina C, un gramo, contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas. Y no te olvides, para los dolores musculares, no doblar de caliente y frío. Y para la gripe, no doblar de grip. Conseguila en farmacias o en la tienda online formulartienda.com.ar. Y apareció el alillo robado de Menem. Lo entregaron, lo fueron a llevar a la casa de Zulemita, las familiares de quién lo habría robado. Los arrepentidos. Claro, los arrepentidos. Pero fue la madre y la hermana llevarlo y devolvérselo a Zulemita. En un ratito nos metemos con ese tema, después el corte. Nosotros tenemos respuesta para... Seguimos en LAMI, ahora una novedad mundial contra piojos y liendres de efecto instantáneo. Zona Libre es la única alación para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no da ni el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Y como no necesitas peine fino, tus chicos no sufren. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online formulatienda.com.ar. Enseguida la diputada Amalia Granata festeja acá su cumpleaños número 40. Hace festejos, Sarina, ¿no? Sí, mañana. Va, en realidad ella iba a hacer una fiesta grande. A eso no le gustan las fiestas. No, pero desde que está con Leo cambió un montón. Y desde que es diputada también. ¿Está mejorando? Viste que yo le digo Barbie cambio, Barbie mutante, la llamo en la radio. Porque es Barbie diputada, es Barbie madre. En un momento fue Barbie loca, Barbie peleadora. Hoy Barbie cumple. ¿Y este año es Barbie divertida? Barbie divertida. Leo muy divertida. Leo le encanta la fiesta. Leo es más parecido a mí y ella es más amarga como mi marido. Le preparamos a Amalia un festejo de cumpleaños que no se va a animar. Amo. Un homenaje de lindo tenemos para ella. Pero antes de estar en casa en los últimos meses te hizo aumentar de peso. Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente. De venta en farmacias o nuestra tienda online formulatienda.com.ar. Mirá. Vientre Plano contiene extracto de fasiolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Enseguida vamos a charlar también con Mika Biciconte. ¿Dónde va Mika Biciconte? Va allá, va para acá, va a bailar, va a cantar. ¿Qué va a hacer? Y la llamó Pampita. Va con Guido, va con Pampita. Personalmente. Personalmente. Qué lujo. En un ratito vamos a hablar con Mika de todo, pero vamos a arrancar el programa con Araceli González. Contó en sus redes que se sentía mal y finalmente es COVID positivo. Tenía todos los síntomas y así lo cuenta Araceli. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Yo hablo desde aquí con un supuesto COVID. Hace dos días que estoy con un montón de... ¿Cómo se dice? No me da el cerebro. Con un montón de síntomas. Dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Mi tío está con COVID. Mi prima está con COVID. Mi tía está con COVID. Que bueno, nosotros lo estábamos cuidando. Ya hablaremos más adelante algunas cosas que quiero detallar. Pero lo más importante es que la clínica de verdad está tratando muy bien a mi tío que tiene una enfermedad crónica. Y lo está cuidando muchísimo. Yo empecé con estos síntomas. Así que nada, lo tengo más ahí que se hace el fuerte. Bueno, está haciendo los almuerzos, las cenas, las compotas. Todo verdura verde. Verdura verde. Jugos. Ácido ascórbico. Mucha agua. Y acá estamos. Vamos a ver cómo es este tránsito. Es que me digan si es positivo o no. Que tengo todas las fichas, las tengo. Bueno, cuídense. Un beso grande. Chau, chau. De verdad, quiero mostrarles mi marido. Me preparo como hay que comer verdura, arroz, legumbres, fruta. Masai hoy me hizo un poco de jengibre con zucchini de la huerta, zanahoria, arrocito basmati. Acá hay agua con gas. Ahora le toca Masai. Yo me comporté muy bien. No me pude filmar porque tampoco me da para tanto. Pero Fabián no quiere que lo filme, Oscar. Ahí vamos con Masai. No te escuché. ¿Qué tenés, mi amor? ¿Tenés orificio chico, mi amor? Bueno. Mirá vos. Yo lo hago bien y vos tenés orificio chico. Bueno, dale. Ahí va Masai. Dios santo. Ay. Un poquito de impresión filmar esto. Yo no lo voy a ver. Uh, uh. Toto. Bueno, ahora me recosté. No me da tanto la energía para estar parada. Así que ahora vamos a esperar el resultado. Dios santo y la Virgen. Vamos a ver qué pasa. Pero, Fabi, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Pero por qué no podés más? Pero yo no es que yo te lo hago hacer, Masai. Es que te lo tenés que hacer. Porque estamos, tuvimos contacto estrecho con alguien que tuvo COVID. Pero me hicieron en un orificio. La vez pasada me hicieron en uno. ¿Cómo en uno? No, nunca. Y mira, Rush. Ay, la quiero mucho. Vení, Rush. Bueno, ahora les cuento bien en nuestra hora de mate. Ella, allá en la punta, yo acá. No tengo impresión filmar esto. Yo no lo voy a ver. Uh, uh. Toto. Bueno, así iba relatando a Araceli, primero los síntomas, cómo sentía que se había contagiado, por los tíos que los estuvo cuidando y por sus primos también. Bueno, y finalmente cerró con la confirmación del resultado de ese hisopado que se estaba haciendo. También contaba un poco lo de la alimentación, que yo le preguntaba a un médico cómo era, porque ella dice, estoy comiendo todo, frutas, verduras, mucho líquido, sin proteínas. Y lo que me decía el médico, bueno, obviamente no tiene nada que ver con el COVID, pero cuando estás con COVID, a mucha gente, al no tener gusto, siente como que no necesita tanta alimentación. Sí, sí, es que te pasa eso. De verdad que cuando no tenés el gusto... Y que no lo pueden digerir a veces también. A ver, es depende muy personal, porque conozco gente que me dice, a pesar de que perdí el gusto o el olfato, cuando vos comes por los ojos, viste que hay gente que come a través de los ojos, comen igual, de hecho hay gente que hasta aumentó. Claro, yo que necesito sentir los sabores, yo habría bajado en ese momento como un kilo y medio en esos días. Después lo recuperabas porque volvés a comer normal, pero de verdad que no tenés sabor, no tenés olfato, no tenés nada de eso y no te da satisfacción comer. No me imagino la sensación. Pero nada, es como nada. Un día me acuerdo que comí unos ravioles de salmón que le había hecho a Juana, dije, era como comer nada. Sentí que estás masticando y nada. Sí sentís el tacto del raviol. Sí, el tacto sí, pero no hay sabor. Pero es un trámite, no es un gusto. Pero qué pasa, las frutas, el cítrico, excepto que lo pierdas por completo, no sé bien cómo será en cada caso, muy particular, el cítrico sí lo llegás a sentir. Por eso es recomendable, por lo menos a mí, la médica que me hizo el seguimiento, y quizá Araceli se lo habrá dicho tal vez algún médico o no, no lo sabemos, te dice que comas mucha fruta. Entonces yo prácticamente pasé dos días comiendo durano, manzana, licuado, mezclado, mezclado. Y además es más fácil de digerir. Es más fácil de digerir. Y esos sabores los podés llegar a sentir. ¿Estás recuperada del olfato del gusto? Yo lo recuperé enseguida, sí, sí, a las 48 horas, 32 horas. Ah, no, a Diego le tardó como tres meses. Pero igual hay medicación, me dijeron, el médico con el cual después hice un seguimiento. Después post-COVID fui a un clínico especializado, el doctor Bomaro, que me lo había recomendado Janina, y él me explicó que existe medicación en caso de que vos quieras. Si ves pasa mucho tiempo, se recupera de manera natural. Sí, porque este doctor que le recomendé, hay doctores que son especialistas en post-COVID, en seguirte el caso, porque hay gente de verdad que queda con muchísimas cosas, hay gente que no queda bien con las vías respiratorias, te mandan a hacer estudios después de un mes. Y hay médicos que hacen el seguimiento post-COVID y se especializan. ¿Y qué estudios te mandan a hacer? Mirá, a mí me mandaron a hacer. Yo fui automáticamente a la semana, una vez que tuve el alta, me mandó a hacer. Que tenés que dejar, yo las voy a hacer recién ahora los estudios, tenés que esperar un mes, más o menos. Placa de tórax, como de rutina, placa de tórax, análisis de sangre, por supuesto. Después el electrocardiograma, el funcionamiento del corazón fundamental. Eso es como lo básico. Y un par de hormonas, unos de sangre te hacen específicos. Sí, el análisis de sangre, que es específico, que no te puedo detallar, que es lo que me pidió, porque no tengo ni idea. Pero, chicas, ¿te lo hacen una vez o después? No, cada tres meses. A día le dijeron que era en marzo, lo tenían que volver a hacer, porque pueden aparecer cosas de secuelas de la neumonía bilateral. Bueno, eso si tuviste... Te deja todo muy inflamado. Diego todavía se agita. Si tuviste neumonía bilateral, en mi caso no la tuve, hay estudios que no los necesito, pero cuando sí tuviste neumonía bilateral... ¿Y en el caso de tu marido le mandaron más estudios? Le mandaron más estudios. El que dice Janina, una nueva sería tomografía, lo que le hicieron, no me acuerdo ahora cuáles son los estudios. Pero Pablo tiene ya anticuerpos suficientes, ¿no? Pablo tiene anticuerpos... Se llama suficiente, digamos, el anticuerpo. Tiene muy buenos anticuerpos porque él recibió plasma, nos enteramos hace dos días, mirá, algo que no sabía, lo cuento. ¿Se hizo el anticuerpo ya? Él se lo hicieron en la misma clínica. Y en ese momento, que todavía no tenía la alta, ya tenía como tijera tres puntos, no sé cuánto, no entiendo. Igual es bajo, porque D'Alessandro tiene 38. Claro, pero eso cuando ya pasa mucho tiempo. Si se lo hace hoy, probablemente tenga más. ¿Pero cómo es eso? ¿Le pusieron plasma sin...? Como él le aplicaron plasma, nos enteramos el otro día, me parece interesante contarlo, porque le puede pasar a otras personas. Tenemos un amigo de la familia que está muy mal internado y estaba necesitando plasma en un sanatorio donde no hay banco de plasma. Entonces, ¿qué necesitaba? Donantes. En ese momento, automáticamente, es el papá de una compañerita de Luca del colegio. Estaba en un estado muy crítico, al borde del respirador, en una terapia intensiva, obviamente incomunicado, entonces lo que hicimos fue querer donar. Fue Leo, mi ex marido, que tiene anticuerpos, y cuando quiso ir Pablo, le dijeron que no, porque él había recibido plasma. Y cuando vos, aparentemente, habías recibido plasma, esto es lo que nos dijeron en el laboratorio, no podés donar. Y yo creía todo lo contrario, pero dijimos automáticamente, vamos a donar, ¿entendés? Así que en el caso de él, no pudo donar por haber recibido el plasma. ¿Y vos podés donar? Yo puedo donar, no lo iba a hacer, finalmente no fue necesario. A mí el médico me dijo que como yo tengo los glóbulos muy bajos, están muy al límite, no soy anémica, pero estoy muy al límite, si es muy indispensable lo podía hacer, de hecho tenía el turno para hacerlo, como ya estaban los donantes cubiertos y él pudo recibir el plasma por suerte y está mucho mejor, realmente después decidí no hacerlo porque, bueno, puede ser un riesgo para mí. No me va a pasar nada, pero bueno, estoy al límite con mis glóbulos. Exactamente. Mirá vos, ¿y cómo están Pedro y Paula? Pedro y Paula. Escuché que Paula estaba con síntomas, bueno, del olfato, dolor de cervical, leí también que tenía dolor de cabeza. Es feo los dos, el mismo dolor de cabeza. Es como los chicos chiquitos. Ayer hablé con Paula. Pedro se le confirmó un poco después. Sí, lo de Pedro, claro, porque Pedro no tuvo síntomas al principio, ayer hablé con ella, les mando un beso a los dos, están muy bien los chicos, por suerte, solo Filipa tuvo fiebre, me dijo, un solo día, parecido al caso de Juana, un solo día, bajó la fiebre y no hizo ningún otro síntoma. A Paula le duele mucho el cuerpo. Hoy es el día 8, hoy es como el día clave, ¿viste? Entre el 7 y el 8, dicen los médicos que es el día 8. Y que ahora iba a empezar a mejorar seguramente, ayer hablé con ella hasta tarde, está dolorida, dolor de cabeza y le duele algo que a mí me llamó la atención, los ojos, me dijo, tiene como muy... A mucha gente escucha. Como ahí se inflama la vista, o no, síntomas que yo no había escuchado. No, que algunos dicen que les agarra así tipo como conjuntivitis. Y de hecho de Pedro creo que también tenía algún problemita respiratorio, ¿no? Pedro estaba, que le faltaba un poco más el aire, ellos igual estaban saturando bien los dos, nada de lo que estoy contando es grave, pero bueno, los síntomas puntuales del dolor de cuerpo. Pedro sobre todo tenía un fuerte dolor de cuerpo, espalda, piernas, bueno, el síntoma general ese, que en realidad te desespera, porque te quedás tirado en la cama, de verdad que no podés hacer nada. Y en un contexto familiar, donde tenés tres chicos, donde los chicos además están bien y manejan la energía que manejan todos los días. Y esa es la parte más complicada. Y no pueden dárselos a cuidar a nadie. Los chicos hay que darles de comer, bañarlos, cambiarlos, son tres bebés, o sea, hay que ocuparse. Y no podés traer a nadie que te ayude, porque vos estás vivos dentro de tu casa. Ese es el tema, porque en casa cuando Diego estuvo tan grave, todos somos personas andantes. Tenías que hacer todo vos. A mí no me molestó, igual estaba Rosa, quedamos todos aislados, igual a lo último lo aislamos un poco a él, pero no es por hacer todo, mis hijos se bañan, comen, o sea, yo me sentía bien, yo me hubiera sentido mal. Chicos grandes. Lo único que faltaría. Decilo y huevones. Dos boludos grandes quería decir, pero en el caso de chicos chiquitos, simpáticamente, si los quiero. Chicos chiquitos es más difícil, porque tienen la misma energía que siempre, quieren jugar, se despertan a cualquier hora. Me contaba Paula ayer que Filipa empezó a gatear. Cuando un chico empieza de ser un bebé que vos tenés en brazos, el brazo al cochecito, el cochecito al brazo, el brazo a la cuna, y aparte Pedro, que estaba sintiendo mal, juega un montón con los chicos, siempre sube a las redes, están haciendo cosas todo el tiempo. Sí, ellos funcionan como re en equipo en eso, no es que es solo Paula o solo... Ay, con el gateo te la regalo. Claro, porque ahí empiezan... Cuando gatean no paran, es lo peor que te puede pasar. Es una situación así. Todo lo que tocan es peligroso, entonces hay que estar corriendo al otro tiempo. mandamos un beso grande a todos. Araceli, qué linda que es, está enferma, Araceli, una cara espectacular. Estás hablando con Fabián. Sí, si querés te cuento, hoy cómo está, le subió la fiebre un poco, aparecieron dolores de oídos para Araceli González, es una lotería, por momentos aparece un poco la fiebre, de golpe baja, el tema es que no pase los 38 y que no baje. Me dice Pia, estamos ahí. Igual estamos allá. Y están solos, porque hoy están viviendo solos ahora. También se tuvo que hacer Toto, el hijo de Araceli también, porque Toto estaba viviendo con ellos. Claro, porque Flor Torrente se fue el año pasado, que se armó toda la casa en el medio del cantando. Pero Toto también está mudado, creo que tenía la casa en obra y volvió. Mirá, la última vez que, por eso, la unidad que habló en la radio con nosotros, me contó que estaba viviendo con sus papás, estaba yendo ahí con su mamá, que iba y venía, y tal vez en esta oportunidad estuvo ahí con los tíos y todo. Flor, me acuerdo cuando vuelve el viaje de Nueva York, Araceli es la que le arma toda la casa, ¿te acordás? Sí. Que le arma todo para que vas a vivir con la vida y ahí queda aislada. Sí, sí, Flor no la pasó bien también, estuvo bastante, le costó recuperarse para volver a cantar en su momento. Le faltaba el aire, me acuerdo que le costaba... Fiebre, aire, lo contó acá cuando hablamos. Digo, vamos a aclarar a la gente que el hisopado no es tan grave como muestra Macei, porque por ahí la gente se asusta y dice, ay, no, no me hisopo, no, hay que hisoparse. Hay que hacerlo. Es incómodo, pero hay que hacerlo. No mentamos, es molesto, no es que si es que bien que la paso, meteme 40 y sopa más. No, pero no es para tanto. ¿Cuántos hisopados tenés? Yo ya perdí la cuenta, olvidate, yo me hisopo todas las mañanas, todos los viernes. ¿Todas las mañanas? No, no, todos los viernes. Yo estoy quemada, discúlpeme, estoy en un mal momento. Y no es el COVID, pero yo me hisopo todos los viernes. todos los viernes. o sea, no es tan grave, pero a mí me re molesta y ya estoy como acostumbrada, digamos. Es molesto, esa es la palabra. Re molesta. Pero todos los viernes, perdón, te pica, te hace llorar, todo el teatro. Sí, todo el edenco. Y yo todos los viernes, chicas, a mí me impresiona verlo cuando veo, como por ejemplo, recién Araceli que lo... Para mí es peor verlo que sufrirlo. En las ficciones que se están empezando a hacer, se hisopan todos cada vez que van a grabar un capítulo, van a comprar. Diego va a hacer una. Hay distintos protocolos, están los de saliva también. Hay uno que es de sangre rápido que están haciendo. Sí, pero a Diego va a participar de unos capítulos con la ficción de Suar. ¿Diego? ¿Va a ser actor? Ah, mira. De periodista deportivo. En la de Suar que está con Laurita con Bermúdez. Sí, va a aparecer ahí y lo hacen hisopar cada vez que tiene que ir a grabar. Bueno, pero porque... Ah, en el mismo día, ¿no? Algo que a Diego se nos va para arriba. Algo que me explicaba la médica que me hisopó a mí, me decía que en el momento que te hisopan es posible que vos después a los dos, tres días empieces con síntomas y tengas la enfermedad y contagies. Pero si en ese momento te da el negativo, en ese momento vos no contagias. Yo necesitaría vivir con una máquina de hisopo. Si en el momento te hisopan, podés grabar con todo el mundo tranquilamente porque no va a pasar más. Yo sería feliz con una máquina que te hisope todos los días, viste, que te levantás a la mañana. ¿A vos me da miedo? No, me encanta, Diego. ¿Te volviste a meterte el hisopo hasta el fondo? Bueno, me gusta estar sana, entonces me hice como once ya. ¿Te hiciste mucho? Once. Once, me dice. Pero si no tenés síntomas y más o menos te cuidás. Pero viste que siempre aparece que te cuentan que el que acabás de ver tuvo, empezó. Pero si vos mantuviste la distancia, tenías. ¿Vos sabés que le quiero preguntar a Janina? Entonces necesito una máquina, viste, que todos los días te levantás y te dice negativo. ¿Qué me querías preguntar, Reina? Porque en Estados Unidos vos me dijiste que te hisopamos como acá en el borde. Ah, el hisopado es distinto. ¿Por qué? ¿Cómo es? Este es el que, por ejemplo, viste ahora con el viaje, vos que te vas a ir dentro de poco, cuando vas a venir. ¿Quién se va? Esta. ¿Vos te vas? ¿Dónde te vas? A ver si sí. Me está investigando, pero tiene tanta data. El otro día me dijiste que ella tiene sus vacaciones pendientes y suponemos que van a ser en otro país. ¿Te querés venir conmigo, Ángel? No. ¿Este año, como el año pasado? No, porque el año pasado no fue mal. La pasamos genial, pero nos tuvimos que volver rápido. No, no. Una vida espería y estar allá, pero después... Cinco días y volvimos. El hisopado ya tiene varias características peculiares. Una, no te activa ningún protocolo. Si vos das positivo, no sos honesto, nadie haces tu vida, no se entera nadie. Cosa que no está bien. Porque te hacen hacer el hisopado para ir al avión, para volverte a Buenos Aires. Y hay gente que le da positivo y lo trucha, digamos la verdad. ¿Vos lo contaste que lo habías dicho? Sí, conozco a cada uno. Me habías contado esto, que en general son acá. No, en general no. ¿Acá? Pero vos fuiste a otro lugar. Yo fui a uno que pagué porque me daba miedo. El que te haces gratis... ¿Qué te daba miedo? ¿Que sea trucho esto? No, porque me dijo el médico de Diego que le consulté la diferencia, porque el hisopado es acá. ¿No es como nosotros que nos ponen hasta acá? No, te revuelven acá. Acá y acá. Porque a nosotros va a estar el cerebro. Bueno, pero ese es el mejor. En Buenos Aires está muy bien hecho toda esa parte. Con garganta. Sí, con garganta y con eso. Allá te hacen o el de acá o este, que el del dedo no se llama pesado. Y cuando bajás en Ezeiza también te hacen uno. Sí, que no es tan profundo. Yo lo hice. Y es por un solo orificio, me dijeron. Lo hice para la gente que vive en Capital, nada más. ¿Pero el que te dice? Para la gente que vive en la ciudad, cuando bajás, te vas con la valija, no sé qué, te dicen que usted vive en Capital, se quiere hisopar, vaya por acá. Hay opciones. Es optativo. Vas, tenés todos los puestitos, te hacen una declaración jurada, te hacen un par de preguntas, muy rápido, la verdad, súper rápido. Y ahí te hacen de una sola nariz, de un solo orificio, te hacen... Y no está el de la saliva, está el hisopado. No, no, es el hisopado. En el hisopo te meten en el orificio, en uno solo, nada más, hasta el fondo, igual, sufrís un poquito y te dan un QR para... Y un WhatsApp para que vos consultes el resultado. Tres, cuatro horas, de tres, cuatro horas a veinticuatro horas... Es bastante rápido. Es que yo en Miami fui y pagué, porque me daban miedo. ¿Se acuerdan que Diego casi pierde el avión? Porque en Buenos Aires el DNU dice, que esto lo tiene que saber la gente, que es hasta 72 horas antes de viajar te haces el hisopado. Pero si vos te lo hiciste, vos decís tres días, 72 horas que son tres días. Vos te lo hiciste tres días antes, pero son en vez de 72, 74, porque cuentan las horas, el hisopado da vencido. Te podés tirar al piso, llorar, suplicarle y poner Es verdad que fuiste al mostrador un poco... Un poco... Un poco todo. Decí que Diego había tenido COVID, tenía anticuerpos, tenía un montón de todos los papeles que presenté y con todo eso subió al avión. Porque si tenés anticuerpos, tuviste COVID dentro de los tres meses últimos, igual en Estados Unidos te hace la loca y te meten presa en un segundo, ¿viste? No, en el aeropuerto es muy latino, era una... No, en el aeropuerto, sí. A mí me pasó una vez, la primera vez que entré a Estados Unidos desconociendo un poco... No sé, Diego subió al avión. Te la viva. Me conté un poco mal a la chica que no le entendía, no sé, tampoco te hablo el inglés, guau, y esta encima ni siquiera era americana. No, esto era... Me habló medio mal, le conté mal y me dijeron a un costadito. Sí, 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 te retira. A mí me hicieron lo mismo, ¿verdad? La isla. Sí, mal. Está bien en los dos casos. ¿Vos seguís en el teatro? ¿Hasta cuándo seguís? No se sabe, porque el otro día le pregunté a Georgina. Dije, bueno, mi compañera me va a contestar porque estábamos tratando el tema. Le digo, Georgina, volvés al teatro porque supuestamente esta semana ya se cumpliría su licencia, la licencia que pidió. Y me dijo, pregúntale a Alberto, Alberto es el productor de la obra. Alberto Fernández. Vos me... Yo te lo voy a averiguar. Quédate tranquila. Y me dice, ¿no sé si me estás contestando así, Georgina? Primero, soy tu reemplazo. Ah, te estoy reemplazando. Segundo, soy tu compañera. Y tercero... No, también buena onda usted. No, ya. Me volví a mal. Pero además está preocupada por tu trabajo. No vuelve. O quizás no lo quiere decir. Te quedás con el papel para siempre. Aparte, me puedo... Pará, me puedo haber dicho. O sea, no vuelvo y no lo digas, pero no es una manera de contestar. Yo tengo entendido que cuando se arma ese famoso comunicado que decía por 30 días ya estaba todo arreglado, se dice eso, ya está arreglado entre Georgina y los productores. ¿Quién se va a dar una obra de teatro por 30 días? ¿Cuándo viste esto? No, nadie, no, nadie. Para solucionar. Ella está con otro trabajo. Pero aparte, Georgina, está sana, está perfecta, no tiene ningún problema. Sí, sí, no tiene ningún problema. Y aparte, la obra ya casi todos se contagiaron, así que... Debe estar contento, Flavio, con todo esto. Bueno, le mandamos un beso a la serie y le mandamos un beso a Paula y a Pedro también y a Fabián Macelli. Ojalá que pase pronto todo esto y le damos la bienvenida ahora porque cumple años, cumple 40, nada más y nada menos. ¡Ay, qué bienvenida! Gracias. Feliz cumple. Gracias. Debe saludar con el puño. Hacela de final porque está muy hermosa. Yo no lo tuve, ni tengo, ni me quiere el virus. A vos no te quiere el virus, ¿no? A mí se los análisis y no tuve. Te traje un poco de esto, de regalo. Ay, odio. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te pegaron los 40? Re bien. Bien. Te ves pléndida. Ya te ves sonriente, que es mucho. Hasta ahora sonriente es mucho. Sí, me levanté sonriendo, imagínate, ni yo, me desconocía, me pellizcaba, a ver si era real que era yo que sonreía. ¿A las 12 ya te empezaron a saludar, como hace todo el mundo, o recién hoy a la mañana? Me empezaron a saludar, sí, a las 12. ¿Quién fue el primero? Yo creo que... No, sí, no, Guille no. Creo que Nacho. Es el mejor amigo. Ah, Guille. No, Nacho, Nacho. Nacho. Sí, bueno, son amigos íntimos. Sí, tenemos un grupo y el primero fue Nacho. En el grupo te saludaron. ¿Ya hay regalos de 40? Me mandaron que trabajan conmigo desde Santa Fe, Luz y Emi, un paquete de cosas dulces a mi casa. Y bueno, no sé. ¿Y Leo? No, todavía no. ¿Leo todavía no te regaló nada? ¿Es de regalar? ¿Lo viste hoy a la mañana? Sí. ¿No es de regalar? Sí, no. Salimos anoche a cenar y después de las 12 me dijo feliz cumpleaños, pero no. ¿Feliz cumpleaños a secas? ¿Cómo querés que me lo diga? No, con un regalo, nena. No, no, no. Ahora, ¿te hizo un posteo él? Quizás tiene una sorpresa para vos. Pero no estaba de buen humor porque él va a andar muy temprano entonces no estaba de buen humor. Pero bueno. O sea que te hizo arrancar mal el cumpleaños con Mara. Igual a Mara no le importa nada, no le ves la cara, no le ves la vida. No, si es cara radiante, ¿te regaló? No, nunca me regalas. Ah, no, es un rata, chicos. ¿Y vos sos de regalar? Yo sí, re. ¿Te gusta? Sí. ¿Pero te molesta que no te regales? Porque para ella a vos tampoco te importa. No, la verdad que no me... No, no, porque... A ver, siempre todo lo que quise me lo compro. O sea, si quiero algo, vos me lo compro. Ah, vos pedís específicamente. Es como Lourdes. Pero el regalo tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con... Aunque sea, no sé... No, es floral. No sé, me dice que algo que iba a llegar al mediodía, pero yo justo no estoy así. Bueno, va a haber un regalo. Son 40. Aparte de los 40. No, no, no sé. Pero el año pasado no le regaló nada. Está como Lourdes que compró el perfume que quería en 18 cuotas. Se lo compró ella el regalo, la pobre Lourdes. Pero no, porque es como... De común, ¿no? No, no, no. Bueno, no, no, no. El hombre te organiza el cumpleaños. Te ha llamado el que te gustaba como cantaba en tu último cumpleaños. Es... De hecho, lo organizó todo él al cumpleaños. Ah, bueno. Es buen... La fiesta que iba a ver. Sí, y también parece que le va a organizar los 15 a UMA. O sea, estamos... Ah, muy bien. Es rarísimo que un tipo... ¿Esta año cumple 15, UMA? No, cumple 13. Ah, no digo... No, pero parece de 20. Pero pasa rápido. Está re grande. ¿Y los chicos? ¿Qué te regalaron? ¿Algo todavía? ¿Mis hijos? No, lo único que le pedí es que dibujitos no. ¿Dibujitos no? ¿Por qué no? Porque yo no le regalo dibujitos. Le llevo a caer a UMA con un dibujito y me odia. Sí, es verdad. Yo soy igual. A mí no me gustan esos regalos. Pero es tierno. Te está manifestando su amor. ¿Qué nos importa? ¿Qué haces con el dibujito? Es un recuerdo. Yo tengo una cartita así de dibujo. Para un dibujito dando un abrazo y un beso. Pero yo le digo, si yo te llevo a regalar un dibujito, ¿vos qué hacés? Porque la lista de UMA es terrible para el cumpleaños. Ah, sí, sí. Imagínate si me quedo con un dibujito. Igual ya no creo con la edad que tiene que te regale un dibujito. No, igual yo le pedí a UMA que no se lleve materia. Ah, es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo que me podés hacer, te juro. No, me dice, mamá, te quiero regalar. No, 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 no te lleves materia. Que te vaya bien en el colegio te juro que es el mejor regalo porque me saca un... ¿Te gusta compartir con UMA esto de ser modelo a las dos y hacer campañas? ¿Le gusta el medio a ella? Sí, me divierte. Lo hice porque me parecía divertido, pero bueno. ¿Quién me llama? Ah, me llama. Me llama un amigo. ¿El cumpleaños? No, sí, me divierte. La verdad que espero que ella también le divierta nada más. Sí, pero bueno. ¿A vos, Cintia, las nenas te regalan el cumpleaños? Sí, me regalan dibujitos. ¿Dibujitos? A mí me encanta. Yo tengo una carpeta así de dibujitos. A mí no me encantan. Y ese día, son muy chiquititas las mías, y mi vieja siempre compra un regalo como simbólico para cada una porque a ella les encanta. Sí, porque el padre no se estaría ocupando del regalo de la madre. No, pero nunca. ¿Qué es lo que debería hacer? Señor separado, compra un regalo para que la gente... No, no compra los libros de inglés, no va a comprar regalos. Pero bueno, es un detalle. Igual con la carpeta de los dibujitos, chicos, mis hijos tienen 20 años, un día las tirás. No te voy a las... Sí, es verdad. ¡Junta pulga, junta bicho! Mi vieja el año pasado con todo esto de la pandemia sacó de una baulera que, no sé, la tenía en mi casa. ¿Con todas las basuras que guardan tienen los dibujos de los hijos? A ver, hice lo siguiente. Subí al altillo, me puse a ver, hay un montón de cosas. El pibe tiene 20 años, tengo un arrastre de recuerdo de 20 años desde que nació. Mi mamá me dijo algo muy coherente. Disfrutá los están vivos, ¿para qué querés tanta cosa? Abrazá a tus hijos. No, pero uno. Y vos tiraste todo. Claro, no. Guardá uno. ¡Todo de los hijos! Hice un promedio de los 200 dibujitos de Dieguito. Agarré uno y dije, los demás, porque todos son una dos tan simbólicos. ¿Te acuerdas el dibujito que te regalé? ¿Ellos se enteraron en ese momento? Obvio. ¿Y? ¿Y? No, pero por eso, tirá todo, te dijeron. Nada, agarré uno, ni sabían que lo tenía. Hay que dejar espacio para que venga lo nuevo, si no te vas llenando. Pero esa es una carpetita que no te ocupa nada. La carpetita era gorda de los dos, se ve que les gustaba pintar. ¿Qué ganas de juntar papel? Se entretenían con eso. Ibas a hacer un gran festejo de los 40 antes de la pandemia. Y tenía, iban a ser 100 personas. Estuve toda la pandemia organizando, y ya en febrero ya está. Ya está. Ya estamos todos vacunados. Llegamos bien. No, así que lo único que me quedó y se me ocurrió es para que no queden afuera. Bueno, mañana hago un festejo para 12 personas que son los más allegados. El sábado Janina está y Marcelo Polino. En la burbuja hago burbujas. Ella y Polino están... Mañana en la primera burbuja estamos, si no, no entraba a la radio. Después el sábado que viene hago otro, el otro, así. Ah, en parte. Y hasta llegar a los 100. No, te clavaré el sábado seguido. Si está de contenta a ella que le encanta la fiesta. Sí, ya al tercero ya llegaba a la fiesta. Pero ahora que está gustando más que antes, me parece, ¿no? Sí. Empezás a disfrutar, está bueno. Pero aparte es más reducido, es como una comida. Tiene que ver con el cambio, me parece, con el hecho de cambiar. No estoy tan estresada como estuve. Bueno, los 30 me venía acordando recién cuando venía por acá, estábamos haciendo el jurado. En el soñando. En el soñando. Lo festejamos acá. Ahí está la foto. Claro, ahí estábamos en el jurado y yo me acuerdo que después me fui, cumplí a 30, me fui a un boliche, a Inc. De que ya no existe más. No, existe, existe. Existe, está como restaurante. Ah, bueno. Nos fuimos todos a Inc. No sé por qué no fuiste vos, Ángel. No me acuerdo, estaría cansado, tendría que trabajar el otro día. 30 que estábamos en el jurado con Marcelo, con Polino, con Reina, con Silvina, Escudero. ¿Y vos? Nosotros éramos nada más, ¿no? Yo me peleaba con Escudero, después me amigué. Sí. Bueno, con los participantes, que los padres me esperaban en la puerta para pegarme. Sí, los participantes. ¿Te acordás de esa época que nos esperaban para pegar? Un día nos tiraban un botellazo. No, los participantes. El padre de uno de los chicos de estos, que no me acuerdo cómo se llamaban. Los que estaban con Ford. Los Prosti. Ellos. Me esperaba el padre, me quería golpear el auto y Chato, me acuerdo, que me tuvo que poner a alguien que... Se nos muere ya, Nuna. Los gatos de Ford eran, ¿no? Porque yo le había puesto un uno. Era un grupete tremendo. Sí, no, un día a uno no le gustó una devolución y no tenía una botella de agua. Bueno, me imagino que ahí al costado había... Real, nos pasó a Amalia y a mí la botella así como a Judero, no me acuerdo, por el costado. Pero después lo echaban a ese. No se empapó, no, sí, fue expulsado. Chao, buena mierda. Un psiquiatra tendría que haber ahí. No, bueno, se puso un poco violento. Cosas que pasan en los realidades. Te preparamos un lindo homenaje para tus 40 años. Todos tus mejores... Ya saqué, no llegué a sacar la foto porque no me quería parar y cruzarme por cámara, pero genial lo de los escándalos. ¿A dónde dice escándalos? Se equivocaron. Qué rápido. Escándalos de Amalia. Yo te iba a decir homenaje, no. Homenaje para Amalia Granata, lo mejor de sus 40 años. Amalia Granata cumple 40 años y saltó a la fama luego de pasar una noche romántica con Robbie Williams. Había aparecido Robbie al lado mío y me preguntó quién era yo y le dije lo bien que había estado en Showmatch, que yo había estado en la tribuna, de hecho, mirándolo. Que me encantaba su onda. Y nada, y se puso a hablar, nos pusimos a hablar. Y desde aquel día, su presencia en los medios nunca pasó desapercibida. A los pocos años, participó de Gran Hermanos Famosos y fue la primera eliminada, pero el recuerdo que quedó de su paso por la casa más famosa fue cuando no llegó al baño. Hizo una dupla explosiva con Petinato en un mundo perfecto. Por favor, sigo con el reportaje. Por favor, silencio. Tenemos a Amalia Granata. En el bailando, más allá de sus dotes como bailarina, las peleas con Ford y Pachano sobresalían en cada presentación. ¿Vos dijiste cuatro? Sí, sí, son patéticos. Hello. Ya se estaban con el abaniquito las dos secreteándose. Perdóname. Y vos lo que tendrías que resolver es tu actitud. Déjame a mí, déjame a mí que yo voy a contestarle a la señora. La señora que tanto vapuleó, que tanto vapuleó televisivamente a un señor. Habla, 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 habla. Habla, habla. Con el logro Fabiani, padre de su hija Uma, no tuvo una separación feliz. Si no sabes exponer a la nena, porque tanto que hablas, no nos pasa. ¿A dónde la expongo a la nena, nene? ¿A dónde la expongo? La que la expone sos vos y tu mujer en las revistas. Yo soy un ignorante. Yo soy un ignorante. Yo soy un ignorante. Mi trabajo es lo que me gusta. ¿Vos de qué trabajás? El enfrentamiento con Manucci es un capítulo que no puede faltar. Somos buena gente, buena onda. No nos preocupamos por cosas que nunca significaron nada para nosotros. Así que estamos disfrutando nuestro casamiento. Agresivo con ella. Ella está loca. Loca. Ah, loca. Entonces no sé que es real y que no. Creo que no es una persona que está en su sano juicio. Entonces no. Me dijeron que va a tener una revista, Manucci. Qué suerte. En las próximas semanas. Además del programa que tiene. De espectáculo. Se va a dedicar a la gráfica. Manezca una página también. Manucci ya dice que no, pero bueno, no sé. Buenísimo. Qué suerte. Preparate para la primera etapa. El logro y Granata los odio. Los odio. Al igual que la guerra que sostiene con Luli Salazar desde que estuvo en pareja con Redrado hasta nuestros días. Sí, cuando hablabas en vivo hacías bastante agua. No, y que tartamudeaba. Bueno, y hacer agua hasta cuando haces agua tartamudeas, te pones como nerviosa. Amalia Granata y un paso por la tele que se hizo anotar. Bueno, poquita nada más. Había mucho más. La pelea con Marengo también era buena. ¿Con? Con Marengo. Con Marengo. Con Marengo. ¿Con Marengo los podés amigar o quedarme ahí? No, no, no. Ayer vino justo. Que dijo, la matás de chiquito o la discriminación grande. Tremendo. Fue un intruso. Una gran frase. Tremendo. A ver, me diviérteme. ¿Por qué no viniste ayer y la teníamos juntas? No, no es una persona que tampoco me interese tener un tipo. Yo he tenido varias peleas con muchas y con muchos y me he amigado creo que con todos. Menos con Marengo. No es una persona que me... No es buena. ¿Por qué había sido la pelea con ella? Eso no me acuerdo. ¿Por qué había empezado? Porque ella se creía cuando vivíamos en Chile que yo había salido con el chino Ríos que salía ella. O que había salido ella o que salía. Parecido a lo de Cintas. Ah, y ayer dijo ¿Y ayer qué dijo? Que no importaba si le he mandado un mail a una pareja, ¿viste? Con Cintas se peleó por otro chino. Ah, ok. Bueno, no, pero yo no salí con el chino Ríos, pero... Ella suponía que se lo querías afanar. Ella suponía que yo me quería quedar con él. Que lo que hiciste es botear. ¿Y a partir de ahí te empezó a desplazar? No, es que el pibe sí me buscaba. Ah, él te buscaba. Y se la agarró con vos. ¿Eh? Él te buscaba vos y ella se la agarra con vos. Lo que dijo ayer que no había que hacer. ¿Y vos no le diste vuelta porque estabas ocupada o porque no te gustaba? Mirá, no me gustaba. O sea, me acuerdo que me acompañó una noche a un evento que yo tenía porque me invitó como a salir y le dijo, mirá, yo tengo que ir a un evento. Si querés venir, vení. Y fuimos juntos, pero no... A ver, no quiero ser mala. Él tenía problemas con el alcohol. Ajá. Y la verdad que era muy complicada la situación con una persona con esos problemas. Además de que no me gustaba. Pero igual vos sabías que él estaba con Marengo. Es que no estaba con Marengo. Entonces, ¿qué pasó? No entiendo. Le gustaba Marengo, le gustaba. Y me sorprendió que, de hecho, yo no sé si se lo dije, no me acuerdo, fue hace muchos años, creo que en el 2007 o 6. Él me habló muy mal de ella, entonces me sorprendía. ¿Qué te dijo? Te soy sincera, recuerdo que me habló muy mal y que esa fue una de las cosas que me llamó la atención porque si tenían un vínculo o habían tenido algún vínculo, no entendía por qué el chico me hablaba mal de ella, pero la verdad no sé si estuvieron, si estuvieron. ¿Y nunca te la cruzaste en tantos años en algún lugar? ¿Qué pasa cuando a él o a ella? No a Rocío. ¿Qué pasa cuando se cruzan? No, nada. Ni se saluda. No es una persona que me genere ni empatía ni me parece una buena persona. O sea, no, no... ¿Y tu paso por gran hermano? Además del PIS, ¿qué recuerdo? No, pero a mí yo lo sigo haciendo. Fue cortito. ¿Vos pensá que yo hago kilómetros... Pero en tu casa vas y... Para novedad que parás en la ruta y hacés en el pacto. En la ruta. No. Sí, es más, me ponen las dos, me pongo entre las puertas. Pero chicos, yo hago miles de kilómetros cuando recorro la provincia en auto y hay lugares donde no tenés estación de servicio. Claro, hay partes de la ruta que si no hiciste en un momento tenés que frenar. y nunca hiciste entonces me hago... Es como ir al baño pero sin el inodoro. Porque la gente lo reconoce. Tenés problemas de retención, tomás mucho líquido. No, las mujeres, no sé si les pasa, tomamos mucho líquido. Además, después de la maternidad la cosa empieza a... ¿Quién de acá para en la ruta? Yo. Yo paro. Yo la hago muda. dentro de mi casa porque a veces no quiero mojar el baño cuando vengo de la ruta. En serio. Eso es una sucia. No, para eso. Y hago mi pasto. Igual... Esta parte la editamos. Igual está claro lo de gran hermano porque lo hice en el... Por el Roña fue. No, porque había alguien en el baño que nunca voy a decir quién, no me pregunten. Que estaba haciendo algo. El baño era muy chiquito y estaba haciendo lo segundo. No habría... Y yo no tenía ganas de entrar después de esa persona al baño y prefería ser en el césped. Yo sí. el Roña cuando se mandaba lo segundo era... Mándamelo por chaval. Que lo inmortalizado. Ya lo dijo... No, sí. A mí me pasó con lo del Roña también. ¿Se llevaban bien ustedes en la casa? Sí. Igual fue nada. No, casi ni nos cruzamos. Comía pizza con mermelada. Para, ¿seguís comiendo pizza con mermelada? Es mi comida preferida. ¿Pizza con mermelada? ¿A la pizza le pones mermelada? Si es mermelada de higo, mejor. ¿De higo? No, bueno, es que el higo con el queso queda buenísimo. Es una gran picada. Pero una pizza, Janina, una pizza. ¿Pero de muzarella o queso? Sí, pero la pizza no es muy común. Igual yo siempre, yo cuando vivía en Chile comía, que acá no es muy común, pero sí hay la hawaiana, que es la que tiene el cananá. Pero no es tan común acá en las pizzerías. Es verdad. Y acá hay las pizzerías de barrio. Y en el gran hermano comía todo el tiempo pizza que hacía Carlitos Junior. Sí, era pizzero. No me acordaba. ¿Coviste algo con Carlitos Junior o no? ¿Y tú una semana? ¿Vos sí? No, yo no. No, yo no. Ah, no, nadie estuvo nada. De repente Cintia nunca estuvo con nadie. Es bíblico. No, yo no. No, yo no estuve con la vida de Federico. No, yo estuve una semana, salí, conocí al padre de Uma y me fui a Rumania, así que no. ¿No estuvo una semana? De hecho abandonó el programa todo. Y creo que la votamos porque nos parecía extraña. Bueno, yo no me parece que yo no la voté. Pero no, nos pareció extraña lo del pizzería. Que ella iba con la capucha y todo así, hacía pizzería pizza con mermelada y que chica rara y no hablaba. No hablaba con nadie. No, no me interesa. Yo creo que no te voté igual. La peor participante del Real. No, no. No, hubiera sido una buena participante. No le dimos tiempo pero hubiera sido una buena participante. No me interesa. Realmente, es que yo soy así, puede caer antipático y a lo mejor Janina me conoce. Habla poco, Amalia. Si no me interesa charlar con cierta gente, no tengo el compromiso de hacerlo y no hablo. Vos estabas re loca en la casa. Ahí te agarraste con la tijera. Le agarró como un brote. ¿Con Lisa era? Que me habían puesto... Le habían puesto... Bueno, justo estamos muy escatológicos esta mañana. Pintura y lo segundo en las pantuflas que me había regalado mi mamá. Que era muy personal y yo le había dicho a Roña, si me hacen una broma con las pantuflas que me había regalado mi vieja, yo pensaba que yo era re chiquita. Ay, qué asco meter el pie en la pantufla. Sí, bueno. Salgo y te corto toda la ropa que era una ropa de boca que para él era re sentimental y yo lo hice. Pero todo el mundo dijo que era re loca. ¿Ganaban hermano? ¿Si ganamos bien? Sí. Uy, a mí tardaron seis años en pagarme. ¿Seis años? Yo tuve que mandar una carta documental. Sí, y carta documental. ¿Carta documental? Sí, por medio. Ah, eran 12 mil pesos en ese momento. Bueno, después firmaban un contrato con los boliches que tenían que hacer, ¿no? Tenían una empresa o algo. No, yo nunca, querida. Ahí no. Ahí no me lo asusten. Porque después te agarraban como un año de exclusividad, ¿no? Eso es lo que te digo. No podías decir tú. Pero me parece que a los nofos no tendría que hablar de una porque no se entiende nada. ¿Quiénes estaban? Amalia, Cintia, Elronia, Elronia, Anaconda, Badalá, Dolores Moreno. Ay, Dolores Moreno. Lo que pasa es que se fueron como siete, renunciaron y iban poniendo un malo. Melina Pitra. No, Melina Pitra no estaba. Sí, sí, sí. Entró después. Ah, el marido de Juana, repito. Nino Dolce. No. No, Gravito era de otro. Ah, era de otro. Nino Dolce. Nino que fue el que me presentó al padre de Uma. Ah, mira. Todavía se lo agradece, me imagino. Te juro que sí porque la tengo a Uma. Entonces, claro, todo deriva al agradecimiento. ¿Cómo están con el logro que están bien ahora? Bien, de hecho, recién me acaban de mandar un mensaje la mujer, Jimena, no, Jimena que me hace la torta para mañana. Ah, ella, con ella buena onda. La mujer del logro te hace la torta para mañana. Me hace la torta, le hizo la torta a Roque en diciembre y ahora mañana me la hace a mí voy a hacer unas tortas divinas. Genia. ¿Tienen hoy una relación pacífica, digamos? Yo tengo mejor relación con Jimena, con su mujer, que con él. No, pero con él, digo, habla de Uma, no sé. Sí, a ver, Uma cumple ahora 13 años, tiene su celular, entonces yo ya no soy intermediaria de su relación y tienen sus líos, sus cosas buenas, yo miro todo desde afuera, por suerte. Claro. Soy una espectadora de su relación, que la formen como ellos quieran, total absoluta y libertad de relacionarse. ¿Lo ves seguido? Más o menos, pero bueno, es un tema de tiempos de él porque... También ella es adolescente y le debe costar dejar tu casa cuando tiene los amigos. Y ella prefiere hoy todo el tiempo sus amigas que cualquier otro tipo de... ¿Y el litigio económico siguió en la justicia? Sí, obvio, sigue. Igual ahora ya hace, lo tengo que decir, dos meses que depositó hacia muchos que no, pero bueno. Bien. Vamos, vamos, vamos... ¿Te siguen preguntando, Amalia, por Robbie Williams? Sí. ¿En la cámara te preguntan, che, Robbie Williams? No, me preguntan que quieren que cuente cómo fue la historia, si fue verdad. ¿Por qué hace 100 meses? Fue verdad, obvio, fue verdad. Además yo estaba en Videomach y está, bueno, está el... Está el video, el culpable fue el bala. El bala me dijo, en realidad el bala me acompañaba hasta Retiro esa noche, yo tenía 22 años. ¿Te volvías a Rosario? 23. Me volví a Rosario y le digo, mira, me dice el bala, acompáñame al hotel que es el que está ahí cerca de Retiro, que tengo que dejar unas cosas para la prensa y después te juro que te acompaño a Retiro. Le digo, por favor, porque es muy tarde, yo sola a la una de dos de la mañana no me voy a ir, te acompaño. Y bueno, después no me acompañó. ¿Ahí empezó el cruce con Salazar o fue después? Y ahí empezó porque ella estaba en el lobby del hotel. Es que ella quería pasar la noche con Robby y Robby nunca la miró. Igual Robby fue el mismo el que reconoció que estuvo con Granada. ¿Pero empezó por eso el cruce? Sí, a ver, yo caigo al hotel en jeans, zapatillas y una remerita blanca que Chiche Gelun me diría, como me dijo una vez, con la pollera de chirucita, no sé, bueno, caigo así porque estaba con el bala. Yo había ido a ver el recital con un amigo, ¿entendés? Y nada. Y vas a viajar después, claro. Yo 23 años, no necesitaba maquillaje, el pelo natural, sin maquillar, zapatillas, un jean, muy flaquita porque yo siempre fui, ahí pesaría 45 kilos en ese momento. Y bueno, mientras lo estaba esperando al bala, me senté ahí en una mesa a esperar lo que él termine y ahí se me acercó el hablar. ¿Él? ¿Él? ¿Él directamente? ¿Y qué te dijo? No, se presentó, bueno, como si yo hiciese a falta. Claro. Y había otros de la discográfica, me acuerdo, de la mesa, o no, de Telefe, gente de Telefe, porque en ese momento era Telefe. Sí. Y nada, se presentó y yo le dije, mira, me encantó lo que hiciste en vídeo. Llamamos a un doctor porque nadie en la mesa hablaba inglés. Claro, claro. Entonces vino un traductor y le digo, estuvo muy bueno lo que hiciste en Video Match en ese entonces. Claro, porque fue al piso de Marcelo y cuando bailaron todo. que estaba ahí en Pavón. Sí, todavía estaba en Pavón. y le digo, pero cuando vengas a Argentina, trata de conocer qué es lo que somos los argentinos. Y él entendió que yo le dije, sí, él entendió en esta traducción que yo le había dicho que yo era profesora de baile y que tenía que bailar algo de Argentina. entonces me agarró de la mano y me dijo, me encantaría que me enseñes algo. No, eso de excusa, no entendió eso. Bueno, entonces como que nos pusimos a bailar medio así cachengue y se rió porque lo hacía muy mal. Todo eso en el lobby. Todo eso en el lobby. Y en toda esta situación, Luciana, ¿dónde estaba? Sentada a lo lejos. Mirándola, tragando veneno. Ah, una bomba. Una bomba. Pues ella hacía los desfiles en ese momento en Video Machi y era una bomba. De la Aicra, siempre de la Aicra. ¿Y había otras famosas o estaban ustedes dos? Yo solo la vi a ella porque era imposible no verla, porque tenía tacos altos, el pelo divino. Bueno, ¿se acuerdan? Era una bomba en ese momento. Sí, sí, sí. Es. Sigue siendo. Bueno. Pero decía que había más famosas ahí. Ah. Ampliame ese bueno. Sí, sí, sí. No, en ese momento. Ampliame ese momento. Era una bomba. Bueno, chicos, yo también era una bomba a los 23 años. Hoy tengo 40. No, 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 son las dos una bomba. Son las dos una bomba. A ver, a mí me gustaba más esa Luciana porque la veía un poco más natural. Ahora, por más que ella le pese lo que diréis, seguramente en breve tuiteará, me parece que se tocó demasiado la cara y no es lo mismo que en ese momento cuando para mí era una bomba. No te gusta cómo le quedó la cara. Pero no solo le pasa a ella, le pasa a ella, se tocan demasiado. Vos también te tocaste y lo reconoces, no tenés prejuicio. Sí, ya, órale, por ejemplo, botox no me pongo más. Aflojaste al botox. No me pongo hace años que no me pongo. No, y recién cuando veíamos el tape tenías otra cara y ahora estás más natural, obviamente. Bueno, sí, uno se hace retoquecitos. Y tenías otra voz. Otra voz. Tengo la voz de mi mamá que el otro día me llamó y pensé que estaba hablando conmigo misma porque hablamos, es como que uno se va apareciendo, viste, Sí, van cambiando las cosas. Ahora, en esa situación, en algún momento Robbie Williams te dice, bueno, vamos a la habitación. No. ¿Pasan por adelante de Luciana Salazar? No fue así. Yo me, nada, bailamos, qué sé yo, dice, los invito a los que están en la mesa, lo que quieran tomar, yo los invito y se fue. Bomba de humo. Y viene el bala y me dice, vení que tengo que hablar con vos. Bueno, me lleva a otro lugar porque en la mesa había gente y me dice, no, mira, el chico este quedó como encantado y le... El chico este era Robbie Williams. Era Robbie Williams. En el mejor momento de Robbie Williams. Sí. El mejor momento. Sí. Era el mejor momento. Me dice, ¿quieres saber si te gustaría ir a... Él se fue, se retiró y quieres saber si te gustaría ir a tomar algo con él sin compromiso, o sea, si querés vas, si no querés... O sea, nada. A saber, a decidir en el momento. Y vos dijiste que sí. 23 años, ¿qué tenés para vos? no, 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 toqué como los abdominales y estaba divino. Era de verdad, cumplió con todas tus expectativas. Sí, re bien, la pasé re bien, llegué, él estaba en pata con un jean, con la camiseta argentina, hablamos un montón, aunque no lo crean. A través de la computadora para traducir. Tenía en ese momento la de la manzanita que no era muy vista acá, porque estoy hablando de 2003, todavía ni existían acá esas computadoras. Y pusimos un traductor y hablamos un montón, me contó de qué club es futbolera, después pusimos un canal de música y justo estaban pasando toda música de argentinos y nos estaba fitopada, toda música nacional y me preguntaban quiénes eran. Claro. Me contó que... O sea, un tipo amable. Un divino. A pesar de todo lo que movía. Igual yo después lo volvía a ver, estuve en su casa en Beverly Hills con él. ¿Ah, no? Sí, ¿No sabían eso? Sí, Sí, obvio. Y a ver, ¿qué pasó? No, nada. La verdad le habías escrito el mail, ¿no? El mail. El famoso mail. Pero esa noche, después de la traducción y fitopada y todo eso, ¿a qué hora te fuiste? bueno? No, mirá, fue así, yo lo levanto, lo despierto, para por eso estaban las fan y gritaban, gritaban, porque era la habitación que tiene ese balconcito. sí, claro. ¿Qué le levantas? ¿Dormiste con él? Y sí, me quedé dormido. Sí, y durmieron bien. Sí, y le digo, mirá, yo me quiero, me quiero, me quiero, me quiero ir. Llegó la hora. Me quiero ir, me quiero ir. Yo no tenía nada, ¿entendés? Yo no tenía la cartera nada más, no tenía nada, ni un cepillo de dientes. Fui a Albany y me lavé con los dientes, con la pasta y el dedo. Podía haber ido pensando que ibas a apostar con este hombre. Claro, uno no sale pensando. Claro, fue casualidad. Y en esos hoteles te dan cepillos descartables. Claro, pero podía haber pedido un cepillo de dientes. Me acuerdo que me metí toda la pasta y me lavé con los dientes. Bueno, nada, le dije que me quería ir y me dijo, mirá, lo que entendí, si yo me quería quedar porque él tenía que dar un recital del canal que lo había contratado a la noche y si yo me quería quedar con él y acompañarlo a su gira. Y yo le dije que no. ¿Por qué le dijiste que no? Porque soy revoluda. Revoluda, 23 años, nada que perder era para que desquiremos. Y me fui. ¿Y a dónde fuiste? Mirá, te soy sincera que te juro que hoy lo cuento y nada, son todas experiencias que me hicieron creo que ser también un poco lo que soy hoy. Bueno o malo, pero me sirvieron. Me dice, bueno, te voy a llamar, me pasó su mail, ahí cuando nos intercambiamos los mails me dice, llamo a alguien de seguridad para que te acompañe. Yo decía, flaco, llévame hasta Retiro porque no tengo un centavo. O sea, si pago el taxi no pago el boleto, ¿entendés? Entonces, en el canal... Perdón, que te interrumpa, ¿a todo esto ya está? No, sí. El bala, ya se fue. El que te iba a acompañar a Retiro no estaba. No me acompañó. Entonces yo, o sea, pero que me mande un chofer a que me llegue hasta Retiro porque no llego con las... No, claro. Entonces me fui en el taxi, te juro, contando la plata para que después me alcance y no llegara a la boletería a hacer un papelón y tener que ir a Rosario caminando a dedo. Y te alcanzó. Y me alcanzó. Y es verdad que cuando te estabas yendo ya empiezan a llamar para decirte vos sos la que estuviste con Roby. Me llama Ventura, sí. Ventura. Ahí hablo con Ventura, me llama así por teléfono al fijo porque viste que en ese momento los celulares... porque no te conocía nadie ahí. Claro. Bueno, pero ahí medio como que se... No, se vio pero en el lugar y se supo. Bueno, pero el bala me conocía, la gente que estaba ahí se dio cuenta la situación. Y Roby no te quiso retener cuando vos le dijiste bueno, me tengo que ir, no te quiso retener o... No, él me dijo, mira, te invito a que te quedes al recital y después irnos de... Tenía una gira por Latinoamérica, no sé si sea Chile y que otros lugares más y me invitó, pero yo soy sincera, yo tampoco... No lo conocía, también era chica, tampoco iba a ser sus hombres, no sé. ¿Te llama Ventura vos yendo a Rosario y después volvés y vas al programa? No, me llama, yo ya estaba en Rosario y me llama... Me acuerdo, yo puse la tele y decía no estuvo con Silvina Luna, no estuvo con Luli, no estuvo con esta, no estuvo con la otra. Y sale la ignota y vos decías nada, qué sé yo. ¿Y a qué programa vas a hablar por primera vez? Al de Cava, ¿Intocables era? Intocables. Y ahí arrancá la parte mediática. Y ahí estaba la Tauro, me acuerdo que la Tauro era brava y nada, y ahí vos estaba, creo que Sergio Compa, y Horacio, Tauro, bueno, y nada, y ahí arrancá. ¿Y de ahí qué es lo primero que haces después de eso? Y ahí me llama después Leandro, Rud, y... Para trabajar con él. Para trabajar y ahí arranqué y no paré más. Y después, bueno, a Roby lo volví a ver en su casa, en Beverly Hills, que fui con... ¿Cuánto tiempo pasó de ahí a Beverly Hills? Y tres, cuatro años. Esto fue en el 2003 y lo volví a ver en el 2006 o 2007 cuando fue a Chile. Es que le escribís en el mail, te quiero volver a ver. No, yo me veo a Estados Unidos, salgo madrina del casamiento de una de mis mejores amigas, viste que ellas tienen varias madrinas y lo hacen en Las Vegas. Y... Ella vive en Los Ángeles y fuimos a pasear a Beverly Hills a conocer y ahí me junto con Víctor, que ahora no me acuerdo el apellido, que es el que había escrito de Michael Jackson, que es chileno. Me tenés que ayudar en esta. Bueno, un periodista chileno que vivía en Estados Unidos que había escrito en su momento de Michael Jackson y de la pedofilia y toda esta historia. Me encuentro con él a almorzar en Beverly Hills y mi amiga y me dice, mira, Roby vivía acá y ya sé que vive. Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez. Almorzamos y le digo, mira, si querés yo voy a la casa porque la verdad que le escribí que venía para acá pero en ese momento no es que tenías el celular con el mail. Habían pasado 3, 4 años. En esos 3, 4 años nunca más volviste a hablar. Me había escrito por mail. Nada más. Y le digo, llévame hasta la casa. Y nada, ahí entro. Y como que se reían en mi cara como siempre. Y se abrió. Y fuimos hasta la casa que me acuerdo que era todo mío una montaña. Era un country muy residencial donde ahí tenía casa Jennifer López, bueno, todos. Y le digo a... que en mi programa en el otro en BDB en un momento pasábamos un fragmento de Roby y William donde reconocía que habían quedado juntos en la casa porque todos se mataban de la risa. Desde que yo voy a la casa de él que no te termino de contar con Félix fue muy gracioso porque el periodista y todos los que estaban conmigo no lo podían creer cuando me habilitan. Él va a Chile. Yo en ese momento vivía en Chile. Digo, mira, yo en Chile no te voy a ver nada porque es todo un quilombo que no me interesa. Canto una canción y me la dedica. Y salgo tapa todos los diarios de Chile. Al otro día porque él me dice para Amalia... Le salió muy mal mi nombre pero lo dijo y fue como noticia. Y llegamos a la puerta había, mejor, un hombre... Seguridad. De seguridad muy grande y le digo, mira, Amalia, vengo a Roby, y así, ¿usted quién es? Amalia Granata, moment. Bueno, llama y dice, ok, esto ok, pero solo usted y alguien más. Entonces pasé yo con mi mejor amiga que ya habla inglés y entramos a la casa y él estaba también en jean, nada, súper relajado pero tenía la boca muy hinchada porque le había sacado una muela y estaba medio molesto y nada, me mostró su casa divina. Mi amiga, el marido de mi amiga ni lo conocía, no sabía quién era, no se esperó a la puerta, no tenía ni idea quién era Roby Williams, imagínate que en Estados Unidos nadie lo conoce y por eso en ese momento él estaba viviendo allá y me mostró su casa que era espectacular y... ¿Y te quedaste a dormir? No, no, estaba con mi amiga el marido en la puerta y el periodista. Yo la hubiese echado. la rajada con la amiga. Ese él me dijo, mira, soy sincero, él estaba haciendo rehabilitaciones, viene la psiquiatra ahora así que las tengo que dejar y con mi amiga no fuimos. Mira, así hablaba Roby Williams de vos. A ver. She's got nobody who speaks English to translate them and they make no sense whatsoever. Hola Roby, your friend here, Argentina, I'm loving to be with you on the case you have some food, yes? I have not understood a single word you've said. I'm just like, just send pictures of yourself. Don't talk. That's pictures. Don't talk. You just spoil it. Don't move your pretty mouth. La manera en que a Marley. Bueno, estaba con Marley, una nota con Marley y le haces, te cagaba de risa Marley. Pero bueno, él contaba con el mail. Por las traducciones, Pero está bien, qué sé yo. No sé, que uno le es justo no llega a ver qué dijo él. Sí, que le escribí un mail. Del mail que era medio mal escrito. Que no hablaba muy bien inglés, pero reconoció que estaba... Ya no se lo contestó en ese momento. De hecho, cuando yo iba a su casa en Barley, que él me dice, seguí sin hablar inglés y yo le dije, disculpame, ¿vos seguís sin hablar español? O sea, ¿por qué yo debería hablar inglés? Pero bueno. ¿Quién te cae peor? Victoria Banucci o Luciana Salazar. Es que no me cae mal. Porque con las dos tuviste peleas furiosas. ¿vos te acordás que Victoria me llamó Banucci en el Día del Perdón? Yo estaba embarazada, hasta me acuerdo en la calle. Yo estaba arriba del auto, embarazada de Roque, y me suena un teléfono de Estados Unidos. Dije, ay, me van a llamar para trabajar en Estados Unidos. Qué alegría. Por eso atendí y era Banucci. Y me pidió perdón por todo lo que había... Me contó que era el Día del Perdón para la religión judía. Claro, ella se había convertido. Y que para ellos era muy importante lo que hacían ese día. Y ella ese día había decidido llamarme a mí y pedirme perdón por todo lo que me había hecho pasar con Uma en su momento. Claro, porque tuvieron una pelea muy fuerte y vos sentías que ella te provocaba con las fotos con Uma. Es que me provocaba. De hecho, yo le gané el juicio a una revista por las fotos con Uma y cuando va el fotógrafo también a declarar, porque tuvo que declarar, dijo que ella llamaba en los momentos que tenía a Uma, los llamaba y se hacía sacar esas fotos robadas. Y los títulos eran, me acuerdo justo de esa revista, para Amalia, que lo mira por ti. Una cosa así. Bueno, ella te provocaba también cuando mostraba el anillo a cámara en el casamiento. Sí, eso es. el facium. De hecho, yo estaba entrando a cirugía en ese momento, ¿te acordás? Me agarró una apendicitis. Dios mío, qué vida. Sí, eso es una serie. Tengo que hacer mis series. Sí, por favor. Estaba entrando al quirófano y hablando con Rial mientras ella mostraba el anillo, pues fueron intrusos eso. Y le digo, te tengo que cortar porque entro a cirugía. O sea, me tienen que, me reventó el apéndice y bueno, y corté y nada. Él se estaba casando con la raviolada y todo eso. Él se estaba casando y eso fue tremendo. Muy lindo. En vivo. Y la verdad que nada, yo le dije en ese momento, mirá. Era una pelea tonta dentro de todo. Entonces, ¿más fuerte la de Luciana la pelea? Es que yo no estoy peleada con Luciana, ella está peleada conmigo porque salí con su pareja. No, no porque saliste, porque saliste a hablar de la intimidad de ella con Redrado. No, yo cuando salgo a hablar, no salía con Martín, le hago una entrevista y él me habilita y entiendo que por algo fue a que yo como periodista en esa entrevista cuente lo que habíamos hablado en el off que era de Luciana. Claro, él te cuenta intimidades de Luciana y te habilita que lo cuentes. Pero yo le digo, ¿lo puedo contar? Sí, lo puedes contar. Ah, él te dijo que sí, lo puedes contar. Es que tampoco eran intimidades. A mí siempre me dicen, no hablo de mi vida privada, me hizo Redrado. Sí. No, directamente. ¿No le gusta? Te pasa el merval. Es un gran amante para que Luli esté tan, sé, obsesionada o, viste, tiene un tema con Martín que no puede soltar. Ahora te tuiteo. Qué sé yo, todo. Yo prohibido lo digo. Es que con todos los que salí fueron buenos amantes y no, no, no estás. ¿Tenés buenos recuerdos de Martín? Sí. De esa relación. Sí, a ver, la pasé bien. Tampoco, ni estuve enamorada ni ni soñaba nada. No, una relación. Pero ella le mandaba meis tipo psicótica cuando estaba con vos, le mandaba, la llamaba todo el tiempo. O sea, estando con vos, lo volvía loco. una relación complicada y tendrán que ellos resolver en terapia o con, no sé. Pero cuando lo conociste bien a él, ¿no sentís que, es una interpretación mía, no es medio manejador, él, no es manipulador, claro. ¿Y pero a mí con qué me iba? No, no, pregunto, digo, por ahí vos te das cuenta. Si la personalidad de él es así. Claro, la personalidad y algunos sí, o algunos gatitos. Vos te vestías diferente, te habías adelgazado un montón. Ay, ¿te acuerdas lo de la ropa que se habló que vos habías cambiado el look? no, nunca cambió el look. ¿Te hacía vestir de Luciana? No, pero te acuerdas que un día vos me... Yo que le gustaría que yo me vista así, pero un día que nos encontramos a la tarde, no me acuerdo, porque Amalia es muy del jean, siempre está como fresca, canjera, y en ese momento me acuerdo que vos un día te vi como muy arreglada a la tarde que no sé dónde nos cruzamos y me dijiste que a él le gustaba que vos llegues con vestidito y tacos, que a él le gustaba más esa onda. Sí. Vos habías adelgazado mucho, viniste a casa a comer con él y estabas como toda más arreglada que lo que es normalmente vos. No reparé en eso, quizás puede ser, pero yo estaba igual flaca, no por él, porque me exigía estar, sino porque me había terminado una relación de cinco años con alguien que quise mucho y había adelgazado de la angustia. Pero a él le gustaba, una vez lo hablamos nosotras, que a él le gustaba que vos estés con tacos, le gustaba el traje, la ropa interior, que vos sos como más fresca. ¿Y cuál es el secreto de Redrado? ¿Cómo el secreto? ¿Por qué te gustó? Digo, ¿qué le viste para ser más? No, y él es muy, a ver, muy seductor. Muy seductor. Porque Luciana está enamoradísima. Sí. Bueno, yo no estaba enamorada. Pero bueno, a vos te sedujo, yo la pasaba bien. Le fuiste a hacer una nota y ya empezaron una relación. O sea, algo tiene que no le vemos o que no le veo yo. Él es muy seductor, caballero, atento, están los detalles. No sé, el día de los enamorados me acuerdo que me mandó un ramo gigante a mi casa con un corazón enorme a primera hora. O sea, trabaja de seductor. Yo he trabajado con Chiche Helblum de 7 a 12, de 7 de la mañana a 12. Y él me mandaba todas las mañanas con su chofer mi café. Yo a mí tengo un café preferido de Starbucks. Ah, siempre, siempre el chofer lo le gusta. Sí, claro. Y me llegaba todas las mañanas a las 9 de la mañana cuando ya, viste, te empieza a agarrar frío por el aire acondicionado que te levantaste a las 4 y me mandaba todas las mañanas. Y tu marido ahora no te regala nada. Qué humor. ¿Viste? No, bueno, me regaló Roque. Y divertido, sentido del humor. Claro, es jodón, cocina, no sé. No, cuentachistes. Pero es seductor. ¿Anécdotas? No, no. Pero es con pinche, mira, claro. Un montón, un montón. miran películas juntos. Sí, muchas películas, series, muchas series. Coqueto. ¿Vos en algún coqueto? Muy coqueto. Te voy a decir, Luli contó, esto lo contó Luli igual, viste que el avión cada vez que se sube en primera, se pone pijama, Redrado te tocó y de un avión con él. ¿Por qué te la bajas? No, no, pero para, yo pensaba lo mismo que te la bajas, Redrado. Y el día que venían a comer a casa, cuando lo ves, tiene algo que te gusta. Yo lo conté, súper carismático, súper seductor, se quedaron hasta las 4 de la mañana, conversador, a mí me encantó, mirá que no me gusta él físicamente. Sí. Y cuando lo vi, entendí todo, ¿qué? ¿Cuáles eran los temas? ¿Qué tópicos? Criticó mucho a Luciana, vamos a decir la verdad, aunque le molesta y me haya metido un juicio, Redrado, por favor, este tema prescribió, habló mal de Luciana, yo le pregunté del sexo, me dijo algo que no puedo repetir, ¿te acordás? ¿Lo del coso? ¿Esto? Sí, hermoso, no me lo imagino. Una habilidad. Bueno, sí, una habilidad que tiene Luciana y que se ve que le engancha, sí, 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 ellos tienen un enganche sexual fuerte. Igual que mal él, ¿no? Fue muy agradable con ella, la trataba, aunque le moleste, que esto le molestó a Luciana, la trataba con un amor, la agarraba de la mano, ella estaba divina. Bueno, Luciana se va a haber sentido traicionada por su nombre. Habla de fútbol, vivía en Estados Unidos, esquía, habla muy bien inglés, es un tipo súper interesante, muy rico. Un buen traductor para poder güey. Pero mal que hable así de su expareja. Estábamos solo los cuatro, yo le pregunté y él largó. Eso habla mal de él, no de Luciana. Eso habla mal de él. Mirá a Mariana, si tu ex le habla mal de Cintiago. No, pero estaba, hablaba mal en el sentido de que era el momento. Me tocaste más sensibles, me tocaste más. ¿Por qué? Primero eso no pasaría, punto uno no pasaría. Pero mirá si va a Cinti y le dices con Mariana hacíamos tal cosa. Todo lo que te parecía es bueno. Pero da detalles, por ejemplo, no corresponde. Estaríamos en un problema gravísimo. Sí, estaría muerto. Estaría muerto, básicamente. Estaría muerto, exacto. Mirá cómo me conoces. Mirá qué callada está. Tengo un par de preguntas más para vos, Amalia. Si te digo pelo, uñas y piel, ¿en qué pensás? En Kelat, que ahora también lanzó Kelat multivitamínico, todas las vitaminas con la máxima pureza y minerales quelatados, que te da la energía para arrancar y transitar todo el día. Kelat aporta nutrientes esenciales del sistema de defensas para que nada te frene. Kelat, la evolución de los minerales. Kelat es de venta en farmacias de todo el país y tiendas online autorizadas. Kelat. Lo estás usando vos, sí, Kelat multivitamínico, así que está buenísimo. Ahora mirá el pelo, las uñas, todo Kelat, así que está genial. No te va a agarrar, Luciana, el pelo. Vamos, Kelat. Ojo. Le viste obsesionada, no está ni cero obsesionada, cero, especiada, después ofende. me parece que siempre terminan juntos, tienen un vínculo. Bueno, me están enamoradas. Sí, para mí está bien. Pero termina siendo una obsesión desde el buen sentido, sí o no, chicas. No hay obsesión en el buen sentido, la obsesión no es buena, no es sana. No, bueno, está bien, no termina así, pero hay algo que viste, no pueden soltar. Nada más siempre está sobrevolando el misterio de la paternidad de la niña de Matilda, ¿no? Esto es la verdad. A los dos les gusta. Es el padre, no es el padre. Y le tocó al marido que te sedujo, porque también fue una historia complicada. Rara, arrancó rara, ¿no? Bueno, Janine es la culpable. Sí. Igual tengo que decir, él me hace el regalo, porque se me parece que este hecho de este vestido me lo regaló él. Ah, bueno, es muy lindo. Es súper elegante. Son malditas también, pobre hombre, te regala cosas. Sí, me regala cosas puntuales, pero lindas. Él te quiso conocer, le pidió a Janine y a una amiga, fuiste, lo conociste y quedaste embarazada. Ahí, en la misma semana. ¿La primera noche? Es que estábamos muy borrachos. Pero fue la primera vez. Sí. Fue la primera noche. Es genial eso. ¿Sabes lo que nos hemos tomado? Una botella, lo voy a pronunciar mal seguramente, ya hay máster. Sí, no, una botella entre los dos. Ah, le dieron lindo. Sí, entonces estábamos muy... Pero, ¿cuál fue tu primera reacción cuando... Le encantó cuando lo vio. No, el test de embarazo, digo, porque más allá de que después la relación pueda ir a funcionar o no, en ese momento... Pero no es que el test de embarazo me hiciera el otro día de quedar embarazada. Había pasado un mes, y estábamos todo el día juntos, y era... muy reciente. Muy reciente. Pero es como que por algo pasan las cosas, o sea, y pasó. A veces que hay relaciones de años que no funcionan. tal cual, después estás ocho años de novia, te casás y te separás. Sí, ¿qué sé yo? ¿Qué pasó? A ver, sí, es una irresponsabilidad, a lo mejor, y entiendo, fue la primera noche, estábamos en... Yo llegué a Miami, me fui a buscar al aeropuerto, nos fuimos a andar en barco, y a hacer esquí acuático. Ya en el barco estaban a los besos, a las dos horas de aterrizar. Es que cuando él me llama por teléfono, desde que me llama, hasta el otro día que yo me tomé el avión, nunca cortamos el teléfono. Ya sé. Hablaban, hablaban, hablaban todo el tiempo. Pero hablando, yo me fui al aeropuerto hablando, me subí al avión hablando, hasta que tuve que cortar, porque me iba. O sea, yo empecé a hablar a las ocho de la noche, y me tomé el avión a las ocho de la mañana. Sí, igual hay que ser arriesgada para irte a ver, encontrar con un tipo que nunca viste. Pero también uno sabe, yo tenía como algo adentro que sentía... Tenía recomendado, pero bueno. No, que sentía como que había una conexión diferente. ¿Vos no lo conocías? No. A él, no. Pero sabía quién era, yo le dije quién era, porque él había estado casada. Tenía gente en común. Claro, no, yo lo puse en el grupo de mis amigos. hacía unos años. Y le dije, chicos, me pasa esto, y mis amigos lo googlearon, y me mandaron toda la información. ¿Supiste algo de la vida de Paulinda, que fue la que se metió ahí en esta historia? Nunca más desapareció, ¿no? Está en México, vive en Cancún, tiene un canal de YouTube, cocina, yo sigo en contacto. ¿Vive del canal de YouTube? Sí, supongo, la verdad que no le estoy preguntando de qué vive, pero yo hablo todo el tiempo. Yo hablo todo el tiempo. El tipo que le había pegado. Estuvimos hablando también del tema del COVID, cómo le estaba pegando allá, bueno, hablo todo el tiempo con ella. ¿Y te dice algo interesante? ¿Te invito a México? ¿Te invito a este viaje? Bueno, no, ustedes recuerdan que después se conoció la foto con Pico, la famosa foto con Pico. Sí, se recalentó él. No se parió nada. Se cuelga de todos estos romances. Ahora vamos a hablar de la Barbie. Puedo atender, que me está llamando Uma sin parar. A ver, mi amor, atendíla, atendíla, que la atendemos todos. Hola. Hola. Debe estar mirando. ¿Quién habla? Ah, no es él. A ver. ¿Ah, no es Uma? Hola. ¿Quién habla? Roque. Ah, Roque. Ay, mi amor. ¿Cómo me llamó? ¿Cómo? ¿Cómo me llamó? Sí, me llamó Uma. ¿Y por qué me atendés vos? Porque, no sé. Chao. 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 Hijo de Granata. El sueño de tu casa propia o tu solo kilómetro puede convertirse en realidad con un mínimo ahorro mensual. Comenzás a planificar tu futuro y si salís adjudicado no pagás más. Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicitá asesoramiento en autocrédito.com. Mira. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Y vamos a saludar ahora a Mika Biciconte que está en nuestro móvil. Mika, buen día. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Con barbijo? Sí. Sí. En realidad tuve un pequeño problema. Me saqué una muela de juicio ayer a la mañana y dije hoy voy a estar bien. No tengo problema en sacármelo pero estoy como Popeye, como quieran ustedes. No, dentro de un ratito te lo sacás y nos mostrás cómo quedaste. No sustemos a los televidentes tan rápido. Esperemos un rato. No. Es horrible. Sacarte una muela no hay nada más feo que sacarte una muela. Bueno, Mika, estás con muchas... Lo pueden ver hoy. ...ofertas laborales, están llamados de todos lados. Finalmente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar este año? La verdad que me llamaron de muchísimos lados. Ayer me llegó otra propuesta más. Te juro que parece loquísimo. Ah, buenísimo. Venía tranquila, venía... Sí, sí, no, la verdad, agradecida. Y en un momento me cayeron cinco propuestas y dije qué difícil porque ahí tenés que elegir lo que te gusta. Obviamente, el presupuesto también cuenta porque todos trabajamos por un presupuesto. Y finalmente, bueno, me quedo con Guido, me quedo con Pampita, y me quedo en la radio de lunes a viernes que arranco el lunes. Este lunes, ¿no? Que es la radio top. Sí, 104.9 de 10 a 12 todos los días. Primera vez que voy a hacer radio, así que también es un desafío y me parecía... Me parecía divertido hacerlo, así que el lunes arranco con todo ahí con los chicos. Está buenísimo. Entrenar a lengua porque la radio no es tan fácil como la tele, hay que hablar todo el tiempo. Escúchame, ¿y por qué te quedaste con Guido y con Pampita? ¿Qué evaluaste? ¿Por qué tomaste esta decisión? No, en realidad me pasaba que había... Ya venías trabajando con los dos. La mayoría eran... Ya venía trabajando con los dos y por supuesto que antes de cambiarme siempre consulto donde estoy. Che, mirá, tengo esta propuesta. ¿Quieren que me quede? Si no me voy. O sea, siempre consulto donde estoy primero por un tema que parece como... No sé, de fidelidad a la productora. Claro, y bueno, y después, intrusos, me encantaba la idea, pero no me dan los horarios. Por más que quiera, no me dan. No llegaba a ser todo junto. No, no llego, no llego. Por más que me esfuerce mucho, no puedo llegar. O sea, que la productora se quedó con vos. ¿Y la radio está en ok? Claro. La productora se queda con vos y sin Nicole. Mirá, fíjate vos. No tengo idea. Yo sí tengo idea. ¿Influyó que te llamara Pampita personalmente? La más interesada era Pampita. Pampita, no, Pampita me llamó, bueno, claro, me sorprendió, le dije, pero claro, ¿con quién hablo yo? Y ahí me dijo, no, hablá con la productora, que se llevó súper bien, igual, porque decís, ¿Y por qué te llamó? Pampita no te va a llamar para decirme que arrancaba el programa, que esté lista, no sé qué, y le dije, bueno, ok, pero hablo con la productora, pero nada, re bien, así que, Pampita no sabemos bien cuándo arranca. No, yo feliz, olvídate. Así que espero que me puedan dar los horarios. Pampita quería que te quedes, no tiene un pelo de tonta, no se le cae una cana de tonta. Justo a la archi en mi vida, aliada. Justo te va a largar. Pero igual es tranquilo trabajar con Pampita, ¿no? Y con Guido también, es más relajado que por ahí trabajar en un programa de espectáculo donde pasan otras cosas. Vuelve a repetir, creo que el mismo... Intruso. Intruso, es este cualquiera, digo. No tenés que confrontar. Obviamente te van a preguntar por Nicole, va a venir una que te va a criticar. Siempre pasan esas cosas. Sí. ¿Y para la academia te llamaron? Y por esta repetida. ¿Para la academia te llamaron? No. No, no me llamaron, no me llamaron. El año pasado sí ibas a hacer el bailando. Ya estabas. El año pasado iba a hacer el bailando, me llamaron después para el cantando que duré tres galas y ahora este año todavía no tengo novedades. Pero yo recuerdo perfecto tu canción de Miranda inolvidable, pero escúchame, Mica. Qué maldad. Vi un tuit de Tinelli que dijo los quiero a los dos porque los vio bailando con Fabián en un TikTok. ¿Juntos en pareja? Ah, me comentaron, no lo vi yo, pero me lo comentaron. Mirá, yo siempre estoy disponible, me encanta y a mí una de las cosas que me posicionó, más allá de que yo salí de combate, pero me posicionó el nombre fue estar en el programa de Marcelo. Claro, el bailando. Soy una agradecida. Si me llaman, por supuesto que voy a estar y el tema es Fabi. Fabi está para Vélez, así que estaría, me parece complicado para trabajar conmigo. Pero si son horarios. No, no va de la mano, no. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Va a reuniones institucionales y el pibe después de la noche baila, va a cerrar. Y bueno, mirá, pero va burlando, burlando ha estado en tribunales y después... Con los peores casos, la abogada Jó también. O la abogada Jó. Escúchame, ¿cómo baila Cubero? ¿Se mueve o desastre? No, no, no baila. No baila. Le cuesta mucho. Pensá que esas coreografías que hacemos súper fáciles, elijo las más... Yo tampoco bailo, pero bueno, quizás si lo estudies un poquito me sale. Vos aprendiste. El tema es que Fabi me cuesta mucho enseñarle, es decirle, tenés que cruzar el de ropa cara. Le dije, cruzás con el pie, o sea, girás. Y no lo pudo hacer. Y así que hacía una cámara lenta rara. La previa lleva mucho tiempo, dio cada video. O sea que sí, para que la previa. Lo firmamos bastante, sí, varias veces. 30 segundos, 15 segundos, y para ir, ah, esto es fácil. Dos horas. ¿Cuánto tiempo le lleva hacerlo más o menos, Mica? Y con Fabi me lleva bastante. No, por eso, te perjudica. Hasta que no ponemos trabajo de edición. Si llega a arreglar Cubero con vos, te perjudica, te conviene cualquier otro. Cubero. Sí, pero no, me parece que sería súper divertido los dos. Está buenísimo. Sí, obvio. Pero también trabajar juntos, después, viste, te podés pelear, puede pasar de todo. Eso sí, eso se ha visto. Mica, y tenés ganas de ser mamá, digo, sos una de las figuras del mundo del espectáculo que embarazan. Embarazable, sí. Más seguido. Una vez por semana. Ayer Marengo le preguntamos y dijo, mmm, pregúntenle, no sé qué. Se hizo la misteriosa. La vi a Marengo. Mirá, sí tengo ganas. Justo ayer hablaba con una amiga y me dijo, bueno, ¿para cuándo, Micaela? Y siempre lo pateo. No sé cuándo es el momento, la verdad, porque uno también, y me pasa, siempre va al trabajo, al trabajo. Bueno, ahora tengo esto, no puedo. Y nunca dejo el tiempo para decir, bueno, quiero ser mamá. Y Fabián, va a llegar en cualquier momento sin planearlo, seguramente. ¿Y Fabián tiene ganas? Sí, no, bueno, pero tengo que dejar las pastillas, ¿viste? Para, tengo que decidirlo. Todavía no hay caja de decisión. Yo no sabía tanto. No, yo te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. Claro, claro. No, pero bueno, es tomar esa decisión y decir, bueno, listo. Sí, 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 siempre, siempre. Vamos a cumplir cuatro años, si no nos cuidamos, ¿sabes qué? Sí, sí. Pero Fabián tiene ganas de volver a ser padre. Mirá, yo siempre le dije al principio, era algo que hablamos y que yo le dije, mirá, por supuesto es muy pronto, nos estamos recién conociendo, pero yo a futuro tengo el deseo de ser madre, entiendo que vos al tener hijos no quieras tener más, pero bueno, solo te tengo que preguntar porque no voy a perder cinco años para después me diga, no, no quiero. Me encanta lo práctico. pragmática, claro. No, el tema que el pide me dijo, pero esta recién arrancamos y me está diciendo que yo tengo un hijo. ¿No lo pensaste en el momento? Por ahí se asusta, no sé qué, con este planteo. Sí, pero bueno, prefiero que se asuste y le diga, bueno, por lo menos fui sincera. Si ex tiene que ser y si no, ya, claro. No, está hablado, él me dijo que sí, o sea, ya no hay vuelta atrás, eso está hablado desde hace cuatro años, ya te enamoraste. No hay forma de chocarse. Creaste una vida juntos y es más difícil, digamos, ¿está bien? Y a veces aparecen las intenciones en el camino también. Vamos creciendo. Sí, vamos creciendo todo. ¿Y el casamiento es un plan o no hay ganas? No, 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 el casamiento nunca fue algo que me vuelve loca. No, yo creo que con un anillito estoy, digamos, no necesito un casamiento. Compromiso ya estamos, listo. Compromiso ya está. Sí, bueno, primero se tiene que divorciar él para casarse. No, pero él ya está. Ya está divorciado, ya se puede casar. Sí, sí, él está, él se puede casar. Ah, bueno, no sabía esa parte. ¿Cómo es? Él se puede casar, él se puede casar. hay que ver con quién. Escúchame, Mica, ¿cómo es tener de vecina a Cintia Fernández? Ojo lo que vas a decir. Hoy le toqué bocina. Hoy le toqué bocina cuando salí al barrio. Mi pelota me dio. Ah, ni escuché, ¿pero qué estabas atrás? Sí, le toqué bocina. Tenías un auto atrás pegado y yo estaba cruzando porque venía de la guardia, me fui a dar la inyección porque no sabés cómo te iría la cara y te toqué bocina ni bola. No, no, pero yo viví en Narnia, nunca te vi, me estoy enterando en este momento. sí, me di cuenta. No, soy buena. Me di cuenta, sí, Me di cuenta, menos 10. Ayer, sí, ayer vinieron las nenas a jugar a casa, ayer o antes ayer, no me acuerdo. Ah, recontenta, Nicole. Y, no, no, soy buena. Ayer estuve, ayer no, no estuve. A veces va Carmencita, compartimos a Carmencita. Sí, delegué, finalmente delegué y delegué a Carmencita. ¿Sos de las vecinas que te faltan cosas y vas a golpearle la puerta a Cintia o al revés? No, no rompe mucho. ¿O sos la vecina antipática que le da bola a nadie? ¿Vos, Mica? ¿Yo? Sí. No, no, yo no me cruzo con nadie, no tengo saludos a todo el mundo porque cuando voy a jugar al tenis saludo, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? A los profes. Y recién me rompió el alambrado, el perrito al lado con Frida, que está aizada. Y se me pasó el perro. ¿La DJ chorra? Es que no, no, no sé si es la chorra porque a mí me al lado de la chorra, esto es divina. ¿Qué está en casa de por medio? Así que dijimos, bueno, arreglemos, arreglemos. No, pero la chorra está entre vos y... porque yo tengo dos casas. La chorra, Mica, pero el terreno de Mica es como un triángulo, o sea, en un momento conecta con el de la chorra y después dos casas para abajo y está la mía. ¿Y Tartu dónde está todo eso? Ah, y Tartu atrás y al frente Ford. Tartu, un kilómetro. Ah, yo lo tengo a frente a Ford. Claro, sos mellena de Marengo. Enfrente a Ford. Marengo. ¿No podés hacer algo para mis amigas en Cintia y Marengo? Yo las quiero a las dos y ayer vivimos un momento medio de tres horas. Vos sabés que yo las invité un día, Cintia vino a casa que vinieron mis amigos y le dije a Marengo, che, venite, que esto que lo otro. Le digo, vienen mis amigos, viene Cintia, nunca vine igual, pero no, no creo que ayer las vi y se van a arreglar, ya está, es del pasado. ¿Se van a arreglar? Con la gente mala no me interesa tener relación. No, no la voy a invitar en el mismo momento entonces. No, te recomendaría que no, por ahí la hago con la pileta y no querés tener un accidente. Ay, no. Es un chiste. Hace un rato estábamos hablando, Mica, con Granata y le preguntábamos por Marengo porque tiene una pelea histórica y acá Marengo nos mandó un mensaje para contestar con lo que dijo a María. ¿Vos pensaste que iba a tuitear Luciana? A mí Granata no me genera nada. Saber lo que dijo de mí solo me hace pensar la envidia que me tiene. Si no sabés cuánto. ¿Se puede mostrar acá el mensaje? ¿Le tenés envidia, Granata? No sé qué decirte. Y no sé en castellano, algo que está disputada. No, no, qué sé yo, no sé, envidia, ¿qué le envidiaría, por ejemplo? Ponele que le tenga envidia, ¿qué le envidiaría? Decirle que sea más, simpática, que se esplaye más en los fundamentos. es para el aire, para mandar al aire, ¿se puede mandar al aire? ¿Envideos? Sí, mandó video. Ah, a Rocío Marengo que dice, a ver si se escucha. Ah, bueno, no, pensé que le contestaba. Auto homenaje se hizo. Sí, sí, sí. Pero, ¿vos pensás que no tiene ningún mérito que le puedas envidiar, Marengo? Por ejemplo. Y no sé, bueno, tiene una carrera también. ¿De qué? Ahora tiene una pareja. ¿De qué le envidiaría su carrera? No sé. Iba a ser política también en Bahía Blanca, ¿te acordás? No, la verdad es que no, 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 no me parece una buena persona, no me interesa Marengo. ¿Qué cosas buenas tiene Mica Marengo? Bueno, Marengo, es que hay dos enemigas ahí. Marengo es muy simpática, muy entradora, es una mina que yo me siento a hablar y charlo. Pensá que yo la conocí trabajando. Por supuesto que cada una, hay momentos en la vida que algunos transitan, no sé, a veces algún mal momento en su vida personal y no las conocés como son. Yo tuve la posibilidad de conocerla a Marengo estando bien, súper contenta. Yo la quiero, la verdad que la quiero, me junto a charlar, nos cagamos de risa. Hasta que te haga una. Y considero que sí, que tiene, bueno, obviamente si el día de mañana, pero cualquier amiga, no solamente Marengo, cualquier amiga, no es alguna, claro, chao, se va, pero bueno, yo soy la que confío y doy a pleno la amistad. ¿Podemos mostrar qué hay debajo del barbijo? Ta, 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 ta. Sí, a ver, a ver, ¿te ubican a Popeye? A ver, Popeye. Ah, sí, está hinchadísima. No, pero sos re exagerada. Sí. Ay, un poquito, un poquito. ¿Te duele? ¿Te duele? Sos linda igual, un poquito, ¿te duele? Obvio. No, exagerada, me estoy viendo recién en el monitor, exagerada hace un montón. Está divina, está divina. Qué linda es. No, 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 es terrible, pero bueno. Hoy van a estar todos los memes ahí. Hagamos un par de memes tu fan ya lo están haciendo. Mica, te mando un beso grande, gracias por el móvil. Cuídense, nos vemos el lunes en la radio Top 104.9, de 10 a 12. Lo mejor para vos. Te comiste una super hamburguesa y también un corte de internet, no todo lo que te cae mal es comida elegida. Ser tal, que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Mira. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfetar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí ser tal, que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Muchos se reían de Amalia Granata y la burlaban, se mofaban cuando dijo ve a ser diputada. Hoy ya tiene 124 proyectos presentados. Te voy a pedir después consejos para Cintia que arranca ese mismo camino en un ratito. Her Story Love Inspires es el nuevo perfume de Avon que celebra que las mujeres juntas están haciendo historia. Descubrí Her Story Love Inspires en avon.com.ar o pedíselo a tu revendedora independiente. Avon, mira. Hacemos un pequeño acorde y ya veréis. Cinco años de prisión para Rosy, tu ex cuñado. ¿Cómo recibiste la noticia? Y es obviamente una mezcla de sensaciones porque para mí es revivir todo aquello que pasó en 2013, que fue tan mediático, que en un punto nos enfrentó con Iliana, que quedó todo tan expuesto y que fue tan doloroso porque fue una distancia verdadera. Viste encima, mi papá estaba convaleciente, ese año murió y bueno, no me quiero victimizar porque no tiene que ver con eso sino con remover un montón de historia, de situaciones, de cosas que nos pasaron en lo personal y después como país, que eso va como por otro carril, ¿no? Así que en un punto empieza a ser un cierre y eso obviamente que está bueno. ¿Recordás el momento exacto en que viste a Rosy contar el dinero? Digo, viste esas imágenes. ¿Cuál fue la primera sensación que tuviste al ver esa imagen? Mira, esa imagen sale al aire bastante después de la investigación de la nata y del primer informe y yo ya tenía mi posición tomada y yo ya con lo que había visto en aquel primer programa de PPT, viste, cuando te caen todas las fichas juntas, obviamente que esa imagen que vos describís tiene una potencia tremenda, pero no venía a ser otra cosa que reafirmarme todo aquello que pensaba y no es que me hizo cambiar de posición sino que me hizo confirmar que estaba parada en el lugar correcto y me costó todo eso que hablábamos, el distanciamiento con Liliana, qué sé yo, el dolor de cala por vernos así. Se decía que quizás le habías dado la espalda en su momento a Liliana. ¿Vos cómo lo tomaste a nivel personal y como hermana? Sí, escuché que un periodista, al que quiero además, no tengo ningún encono con él, decía, traicionó a su sangre y yo sentía que hacía lo que podía, que me paraba en el lugar que mi conciencia me mandaba y creo que Liliana con el tiempo también lo entendió porque ella también revisó su posición y se divorció de Rossi y hoy por hoy no tiene vínculo con él porque, bueno, al tener hijos grandes tampoco necesita ese contacto día a día como puedo necesitar yo con el papá de mía. Entonces creo que Liliana también hizo su autocrítica y también en su momento al principio hizo lo que pudo y, bueno, ella necesitó más distancia para pararse donde terminamos paradas las dos, ¿no? Pero, bueno, también mi parte de la autocrítica es que hablé demasiado en ese momento. No lo que dije, sino que quizás debí guardarme un poco. Creo que nos entendimos y el haber limado eso es lo que hizo que hoy estemos como estamos, que hayamos podido recuperar el vínculo, obvio, que nunca lo perdimos. Bueno, ahí estaba Marina y Liliana, por ahora no hablo del tema, es el papá de sus hijos, más allá de que es su ex pareja y uno de los hijos vive con Rossi, así que no le está pasando nada bien, pero decidió por ahora no hacer declaraciones. Vamos a ver cuándo habla. que dice que ella tal vez habló de más o por ahí se arrepiente hoy. Pero yo me acuerdo que en ese momento ella estaba trabajando en Infama, yo estaba trabajando en Infama y era como medio inevitable no hablar y que ella, digamos, expusiera lo que ella sentía o lo que ella sabía. Incluso, recordemos, que la Nata, Jorge la Nata, la llama a ella antes de salir el informe y le dice, a Marina, y le dice, mirá, va a salir este informe, con lo cual ella, digamos, también estaban... Sí, le dijo avisale a tu hermana, me acuerdo. Claro, sí. Perfecto, todo eso. Bueno, por ahora no se sabe nada de Rossi ni tampoco de Ileana hasta el momento. Vamos a ver cuándo es que hablan, en algún momento van a hablar, ¿no? Obviamente. Aromas T ofrece esa revendedora de su completa y exquisita línea de fragancias, aromatizantes, dispensers, difusores y perfumes para cajón y placado. Consultá por kits promocionales en nuestra web. Mirá. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Aromas es lo más. Transformá tu casa con aromas. Es lo más. Aromas es lo más. Tenemos un regalito más para Granata todavía. Ay, qué miedo. Siempre hay un poquito más. Muy bien que la está pasando. Siempre tenemos un poquito más. El sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede convertirse en realidad con un mínimo ahorro mensual. Comenzás a planificar tu futuro y si salís adjudicado no pagás más. Ya entregamos más de 4 mil millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicitá asesoramiento en autocrédito.com. Mirá. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con autocrédito. Cumplir tus sueños es posible. Ya en su rol político no mediático Amalia Granata se expulsó con Diego Brancatelli en las últimas horas. Fuiste ahí con el cuchillo preparado. Esto pasaba. Mirá. Estoy impactada con Diego. A ver, Diego, vos sos peronista, ¿no? Sí, igual me preocupa un poco tu impacto. No, estoy impactada con tu decencia. Yo también estoy impactado que vos seas diputada, pero bueno. Bueno, eso te reclamas a la gente que me votó. Estás subestimando a la gente que me votó, que son casi 300.000. Tu defensa me hace ruido por tu ideología peronista y esa defensa constante al vulnerable, por la cual se jacta el peronismo, pero con los actos de corrupción parece que no le interesa tanto las víctimas que es la gente a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden. como lo decís. Por eso me hace mucho ruido tu defensa a la plata y la corrupción. Lo que yo intento o lo que trato es de informar y no directamente ya juzgar y sentenciar previamente sin haber agotado toda la información que podemos crear ante tus ojos. Perdóname, porque vos tal vez repetís ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así. 1.400 propiedades. No seas estúpida, no te quise decir eso. No, es que subestimas a la gente que me votó, subestimas a la gente que lee los diarios, subestimas a la gente. Yo trato que sean las cosas lo más precisas posibles. Ustedes se quieren escuchar como locos y quieren escuchar lo que cada uno quiere decir y dicen que felices que nos escuchamos lo que ustedes quieren decir. No, si tienen una visión distinta podemos debar. Si hablo y me tapan cuatro no se puede. No juegues mi ideología, pienso así, soy así. ¿Cuál es? ¿Son mi mujer? No. No, soy distinto. ¿Por qué te importa? ¿Tu mujer te hace el mismo planteo que Granata? Ni siquiera, por eso digo, ¿pero quién es para discutir mi ideología? Mi ideología es absolutamente condenatorio. Mi mujer es lo más grande que hay y piensa en muchas cosas iguales y tal vez habrá... Tu mujer tiene un altar, ¿no? Eso está todo fuera de debajo. Por eso digo, porque juzga mi ideología. No te sable, tampoco porque se va a tomar mal. Juzga mi ideología. No, no la juzgo algo. No estoy jugando tu ideología, me estoy basando en tu ideología para tu defensa. ¿Por qué es contradictoria tu defensa? La corrupción que mata gente vulnerable, la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista, justamente el peronismo. Vos pertenecías a un espacio que también hizo un montón de cosas con la gente más vulnerable y lo defendés. Yo en este espacio pertenecía. no digo, apoyaste el gobierno de Macri anterior, no digo, participé en el espacio, pero... No, yo no apoyé el gobierno de Macri. No, no, vos estás muy bien que voy, yo soy independiente, yo no tengo nada que ver con el Macri. ¿Por qué tu facilismo me involucra con Cambiemos para atargarme, me parece que no la de tu fundamento. Estamos al borde de la... Te ofrecieron ser panelista de Domon? Me ofrecieron, sí. ¿Lo vas a aceptar? Vamos a ver. Vamos a ver. Tendrías que aceptarlo. No, a ver, mi tema no es que no quiero estar en los medios, porque aparte a mí me encanta trabajar y sé que puedo organizarme para trabajar como diputada y trabajar acá. Y es un buen vehículo para comunicar además. El tema es el tiempo, yo no estoy acá en Buenos Aires, yo estoy allá, entonces se me complicaría mucho. Si puedo, quizás a lo mejor un día o dos a la semana. Estamos viendo. Al principio de la charla decíamos presentaste 124 proyectos, algunos se aprobaron ya o todavía ninguno. Y ahora empezan las ordinarias en mayo. Igual yo acabo de presentar el 9 de febrero, siempre un paso adelante, la DIPU, presenté un pedido de informe en la provincia sobre la Sputnik, 9 de febrero, ante todo este escándalo, para que el Ejecutivo me informe cómo está siendo repartida la vacuna, quién es, bueno, y presenté el lunes otro porque había un rumor de que el gobernador y su familia se habían vacunado, entonces presenté otro pedido de informe y ayer tuve sesión y fueron aprobados sobre tablas mis dos pedidos de informe, así que esperaremos que el Ejecutivo me responda. A ver si se vacunaron o no. Ya no depende de mí, depende de la respuesta. No, no, seguro. ¿Qué consejo le darías a Cintia Fernández que tiene intenciones de participar en política? Mira, yo no me siento quien para dar un consejo y menos de política porque me siento una aprendiz todos los días. Es un camino muy hostil donde te vas a encontrar gente muy complicada y tenés que de todos desconfiar, hasta de él que tenés al lado porque siempre van a querer usar tu popularidad para beneficio propio. Es el mejor consejo que le dices. Ojos a full. Pero además de eso, ¿cómo le recomendarías que luche contra todos los que quieran usar su carrera o su pasado en contra de su nuevo proyecto? No, es que no, tenés que luchar en contra, tenés que usarlo a tu beneficio siempre. Ella convive hasta el día de hoy. O sea, ahí acabamos de ver un tape donde se la juzga cómo puede ser diputada y nada, una persona que también... Igual, mi humilde opinión no es soy diputada y listo, es muy complicado. Ahora hay que trabajar. No, hay que trabajar. Pero no es trabajar de ir a la sesión e ir a trabajar, el hecho de ir y cumplir horas y trabajar. Es difícil, son los proyectos, los proyectos que presentan otros, las negociaciones, no es un lugar que si me siento y levanto la mano. Mirá lo que tengo para vos, un feliz cumple. Qué cómina. Te voy a robar uno. Espera, no puedo apagar la velita. Y no, no podemos escupir la torta. Y sola tampoco. Aparte, lo tomé sola acá, como ahí parada sola. No, a mí me convivás que llévatela. Es la chocotorta favorita nuestra. Yo te probé un chocolatito nada más. No hay una velita. No, no se puede soplar, por protopolo. Ah, porque ustedes después la van a comer. Qué gárbar, para que no nos soplen. Gracias por la torta ahí Central Market, chévatela para tu casa, tafané un chocolate y gracias a Sweet Watches por los relojes. Muchas gracias también que me acompañan todo el tiempo. Estos son los relojes. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, buen cumpleaños para vos, María. Feliz cumpleaños. Te queremos. Nos vemos el lunes con ustedes, como siempre. Chao.